cual vamos a tener que tomar dos posiciones, voy a dar, Depe, ¿puedo pasar al mapa? Está en el mapa, yo estoy viendo el mapa. Ah, perdón, disculpa, disculpa. Vale, abran todo su mapa en el juego, o sea, en la misión, y si ustedes fijan vamos a estar en el sector HQ Golf, ¿vale? Al eco del OBJ1 y OBJ2. Nuestro objetivo como ejército americano es desplazarnos hasta OBJ1, en el cual se encuentra un sector o una pista de aterrizaje tomada por el ejército ficticio de Chernarus. Nosotros, nuestro objetivo es tomar ese sector en primera instancia, en segunda instancia, operar todo el medio de transporte que posee el ejército de Chernarus en ese sector, como segundo objetivo secundario. Y como tercer punto, adueñarnos de su arsenal. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos ahí nos vamos a reequipar, a rearmarnos y a hacernos más fuertes para poder atacar OBJ2. ¿Cuál es el objetivo de OBJ2? Ellos se presume que poseen un tanque, ¿vale? El único tanque en la zona el cual está causando terror en todo el sector de Chernarus, y con eso lo utilizan para temorizar a la población. Por lo tanto, necesitamos destruir ese tanque a como dé lugar. Cosas a considerar que no tenemos mucha certeza es que, ¿con qué fuerza nos vamos a encontrar? ¿Con qué tipo? No sabemos si hay mágicos en la zona. De momento se nos pidió derribar solamente ese tanque, que es el único que está ahí, pero no sabemos si hay vehículos artillados de igual calibre, o no sé, qué sé yo, tipo ametralladoras .50, etcétera, etcétera. Esa información no la manejamos. Esos son los objetivos. Principal, también retroceder a base HQ Wolf con los vehículos que recuperemos en OBJ1. Para la misión de hoy día, el líder, o Lima, la operación general, es del equipo VES y es el señor abogado. Abogado ha distribuido cinco o cuatro equipos, que son Alfa, Bravo, Charlie y Delta, de los cuales Alfa es el equipo VES, Bravo es el equipo FEL, Charlie es el equipo FAS y Delta es el equipo Skull. Para Alfa se utilizará radio corta, modelo 4-3, canal 1. Para Bravo, canal 2, de la radio 3-4-3. Para Charlie, canal 3, de la radio 3-4-3. Para Delta, canal 4, radio corta 3-4-3. Los cuatro líderes, tanto de Alfa, Bravo, Charlie y Delta, llevarán una radio 1-1-7 en canal 1. Eso a nivel de comunicaciones. Eso en cuanto a temas logísticos. Además, que con el equipamiento que contamos, es el que nos va a arreglar hasta OBJ1 y mantenerlos sanos y salvos. Tira a todos los equipos que mantengan absoluto silencio, salvo sea necesario, no saturar las radios, y mantenerse en nivel de voz, susurro o en la parte más baja de la voz, que es presionando tabulador más la rueda del ratón. Por mi parte, como inteligencia, eso sería la información que manejo. No sé, Lima, si usted tiene algo que decir ahora. Vale, voy a explicar, buenas noches a todos. Lo primero, voy a explicar brevemente lo que se va a encargar de hacer cada equipo. La misión va a constar de dos fases. La fase 1 será la toma del aeropuerto marcado como objetivo 1. Una vez tomemos el aeropuerto, nos rearmaremos. Intentaremos capturar dentro de lo posible, principalmente, armamento de equipo anticarro, ya que el objetivo prioritario de la siguiente fase, la fase 2, será intentar localizar el carro de combate enemigo en el punto objetivo 2. La segunda fase de la misión la determinaremos en función de cómo vaya la primera, y a partir de ahí daremos las siguientes órdenes. Para la primera fase, vamos a dividirnos las escuadras tal como estamos. Cada uno tendremos una misión diferente. El equipo alfa se va a dirigir hacia la que está marcada con el punto como alfa 1, siguiendo aproximadamente la ruta marcada, y se encargará prioritariamente de dar cobertura, vigilando sobre la población de Krasnotaz. Y también sobre el aeropuerto, pero lo principal, se encargarán de vigilar que no vengan refuerzos de la población, intentarán abatir todo lo que se encuentre por la zona y vigilar posibles refuerzos que pudieran venir por el sur, tal vez desde objetivo 2, no lo sabemos. Bravos, que será el equipo de los compañeros de CEL, se van a desplazar hasta el punto Bravo 1 y van a ser el punto de asalto principal sobre el aeropuerto. Alstop, disculpa Lima, los puntos que estás marcando no los veo. Mirad el canal, ¿alguien los ve? Yo sí. Yo sí los veo. Creo que solamente los ve, tú es su cuadra. Yo sí veo el punto, ahora veo el punto. Mirad a cambiar el canal, pero bueno, en principio parece que está bien puesto, si hay gente que lo ve, lo que no, pues mirad a ver cómo... Si no, ahora hacemos una captura y la mandamos, o hacemos algo. No, me interesa que alguien... Si no, que alguien de CEL me diga si ve las marcas. Bueno, que se vaya encargando, mientras yo lo explico, de enviar una captura por el grupo, un guiazo, lo que considere. Vale, Ale de CEL ve el punto. Bueno, voy a dar las coordenadas y así va a ser más fácil para que lo vayáis viendo los líderes de equipo, mientras alguien hace un pantallazo y lo envía. Alfa, el punto marcado como Alfa 1, son las coordenadas 1, 0, 8, 8, 7, 1. 1, 0, 8, 8, 7, 1. Como he dicho, Alfa se desplazará hasta esa cota y desde ahí va a controlar sobre todo la población del sur y también dará cobertura sobre la pista de aterrizaje. El equipo Bravo, FEL, se va a desplazar aproximadamente donde ellos consideren, ellos lo que estimen a esa distancia, pero bueno, intentando no entablar combate hasta que los demás equipos que tardarán más en llegar se desplieguen. Será más o menos en las coordenadas 1, 2, 2, 8, 6, 8. Repito, 1, 2, 2, 8, 6, 8. FEL se desplazará hasta ahí, van a ser el grueso de asalto principal a la pista de aterrizaje, pero van a tener que mantener hasta que los demás equipos tomen sus posiciones y puedan imparles y proveerles de cobertura. Por parte del equipo Charlie se desplazarán a las coordenadas, van a tomar la cota, hay una antena de radio, tomarán la cota 1, 2, 9, 8, 7, 2. Repito, 1, 2, 9, 8, 7, 2. Equipo Charlie, su objetivo va a ser tomar esa cota y desde ahí darán cobertura también al asalto al aeropuerto. Por parte del equipo Delta se desplazarán y tomarán la posición del pueblo en 1, 3, 3, 8, 7, 1. Repito, 1, 3, 3, 7, 1. El pueblo de Olsa lo limpiarán. Posiblemente esté ya bastante despejado, no lo sabemos, pero bueno, lo limpiarán para evitar que nos pudieran atacar por retaguardia. Y desde ahí se dirigirán hacia, aproximadamente, vamos a marcar una línea, pero bueno, más o menos hasta coordenadas 1, 2, 7, 8, 7, 5. 1, 2, 7, 8, 7, 5. Para apoyar en el asalto al aeropuerto. Pero esa será su misión secundaria. Su principal misión será despejar el pueblo de Olsa. Si terminan rápido de ahí y les da tiempo, pues llegarán para el asalto al ataque principal al aeropuerto. Si no, no es requisito que ellos estén disponibles para iniciar el ataque principal. Si no, cuando ellos ya terminen de limpiar el pueblo, se unirán a apoyarnos al ataque principal. En función de eso, veremos cómo se va desarrollando, pero esa es la idea principal. A partir de ahí, pues seguiremos indicando órdenes. Si todo va bien y tomamos la pista de aterrizaje, es posible que utilicemos vehículos para desplazarnos a objetivo 2. Ya veremos. Puede que haya algún equipo que se desplace de forma directa sin vehículos, mientras que otros equipos utilicen los vehículos para flanquear el objetivo 2. Lo iremos determinando en función de cómo termine la fase 1 de la operación. Una pregunta, líderes de pelotones. De momento, para Bravo, no. Charlie negativo. Alfa. Bravo. Ya dije que no tengo ningún problema. Delta negativo. Correcto, otra es feliz, verdad. Vale. Charlie bien. Delta aquí por Hull. Negativo. Muy bien. ¿Habéis tenido todos ya imagen? ¿Habéis podido ver? Bueno, se han mandado las coordenadas, pero bueno, no sé si habéis conseguido alguna captura de imagen o algo. Afirmo, marcamos los puntos, se ve que está separado en el canal de grupos. Por eso, ya marcamos unas coordenadas igual. Yo estoy en el canal de grupos, pero no tengo acceso a un canal global. No, no, no. Claro, el canal global no está, desconozco por qué no está, pero todos marcamos, me imagino, en canal de grupos y podemos ver nuestras marcas a nivel interno. Eso es de configuración del Acre. Ayer nos sucedió en otra misión también, pero bueno, eso lo miraremos en otra. Le voy a dar una mega suerte. Claro. Bueno, una cosa, lo dicho, BravoFell, que vais a ser el grupo de asalto principal, no asaltáis hasta que confirmemos que Alpha y Charlie se encuentran en posición para poder habilitar cobertura. O sea, no va a ser requisito que Delta se encuentre en posición. Si se encuentra, perfecto, pero si no, podemos iniciar el ataque sin ellos. ¿Copi? Yo creo, sí, entendido. Yo creo que lo importante es que cuando nos estemos aproximando a nuestras coordenadas indicadas, comuniquemos con Lima, que ya estamos, qué sé yo, a 100 o 200 metros de nuestro punto asignado para ya ir informando y coordinando. Por supuesto, habrá una comunicación constante entre Lima y los cuatro equipos y iremos informándonos de cualquier contratiempo. Todo esto sobre el plano es muy bonito, pero luego empieza a suceder de todo. Así que habrá una comunicación constante sobre ese de todo. Así que nada. Pues nada. Adelante, adelante, vamos, vamos, vamos. Éxito. Vale, no moverse. Vamos a la luz. ¿Me escucháis? Sí, 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 te escucho, DPD. Vamos todos a la luz, cogemos una 3.3 todo el mundo. No configuréis la radio que es al canal 1. Canal 1, ¿vale? Vale. Vale, DPD, yo iré con vosotros, que eso es lo que me da miedo. Vosotros haced vuestra operación, yo voy siguiendo. Si en algún momento me separo, sin problema, vosotros a vuestro rollo. Entre el 3 y el 5. Entre el 3 y el 5. Entre el 3 y el 4. Qué erradicado. Acá. No tenemos la serie R, así. Alguien tiene más de 4 cargas. El que necesitas, ¿eh? Nada, nada, nada. Tendría que ser más preguntas. El control, control, Windows y toda la radio, ¿no? Sí, sí, sí. Se me abre. Yo ya lo he puesto y al tapón ya. No tenemos acopla y R, ¿verdad? Aquí Alfa, ¿me recibes, Lima? Te robo, ¿alguien tiene más de 4 cargadores para la M4? Yo tengo 4 para la M24. Bueno, no. A ver, voy a... Aquí está animado. ¿No recibes, cambio? Eh... Aferro. No, aferro. Os voy a dar... 5 de 5 para Alfa, 5 de... Os lo digo hablando porque no quiero interrumpir a Abogado, a Alfa en adelante, ¿vale? Eh, a ver, Price, poneros delante mío. Delante de la caja, por orden. Price... Price, 1. Pepelu, 2. Recibido Charlie de Lima. Le confirmo la atención. José Lillo, 5. Ángel, 6. 7, Maxi. Yo, 8. Y Keke, 9. Ponedos en columna, os veo allí desordenados. Por favor, va a hacer una columna según el rol. Venga, repito otra vez. 1, Price, 2, Pepelu. 3, Pablo. 4, Peli. 5, José Lillo. 6, Ángel. 7, Maxi. 8, yo. Y 9, Keke. Perfecto. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, digo los binomios. Digo los binomios. Binomio 1 será Price y Pepelu. Bravo, aquí Lima. Me confía. Binomio 2 será Pablo y Peli. Adelante, Lima. Lo copio 5. Binomio 3, Ángel y Maxi. Vale, se me ha olvidado preguntarle. No disponemos de vehículos de transporte. El desplazamiento es a pie del... No, perdón. De base... Binomio 4, Maxi y... No disponemos de vehículos de transporte. Sí, yo iría con... Recibido. Vale, perdón. Estoy escuchando al Lima y me estoy aquí. A ver. Price y Pepelu binomio 1. Pablo y Peli binomio 2. José Lillo y Ángel. Binomio 3. Masi y yo. Alfa, Delta, aquí Lima. Les transmito. Es prioritario que ustedes salgan cuanto antes por el tema de distancia. Son quienes tienen que llegar antes a sus objetivos. Bravo, Charly. No deben tener tanta prisa. Aquí Alfa ha copiado. Nos pondremos en movimiento. Vale. Equipo de asalto. Equipo rojo. Hasta el 4. 1, 2, 3 y 4. Vale. Sí, Delta. Nos vamos a movilizar. Copiado. Equipo rojo. Serán binomio 1 y binomio 2. Lima, copiado. Binomio 3, binomio 4. Me corta un poco de pedo. O sea, el equipo rojo será el equipo de exploradores. Realmente el equipo de asalto. Y está formado por binomio 1 y binomio 2. El equipo azul está formado por binomio 3 y 4 con el médico, ¿vale? ¿Tenéis claro cuál es vuestro binomio, sí o no? ¿Tenéis claro cuál es vuestro número? Vale, venga, pues nos vamos a ir en movimiento. ¿Alguna duda que tengáis antes de movernos? ¿Yo soy el hombre en punta o...? Sí, es el 1, el hombre en punta, ¿vale? ¿Pede? Una pregunta. ¿La radio la dejamos? ¿No tocamos nada en la radio? No, no tenéis que tocar nada. Tenemos la suerte que no tenemos que configurar ningún canal, ¿vale? Vale, vale. Vamos a hacer un radio check, por si acaso. Vamos a hacer un radio check. Y os enumeráis por número. A ver, radio check. Aquí líder, radio check. Aquí uno, radio check. Aquí dos, radio check. Cinco de cinco, venga. Tres. Aquí tres, radio check. Otro, radio check. Aquí cinco, radio check. Aquí siete, radio check. Vale, ocho radio check. Me recibís todos, ¿no? Sí. ¿Qué qué? Cuidado el micro, que a veces no se te oye. Aquí Lima, para toda la malla. Importante, no utilizamos por el momento ningún tipo de puntero. Nos desconocemos. Vale, 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 vale. La noturna del enemigo. A ver, os informo. Vamos a ir en el literario marcado por Lima, ¿vale? El literario A. ¿De acuerdo? Más o menos, aproximadamente. No exacto, pero aproximadamente. Recibido. Para equivocar Lima, Lima. Informo. No poseo un médico en mi casa. De momento, cualquier herido que tenga grave, lo solicitaré a Lima. Cambio corto. Formación columna. Formación columna. Paso ligero, formación columna. Bravo, aquí Lima. Vale, recibido. Es probable que quien le provea asistencia médica sea Charlie, por tema de distancia. Pero tendremos en cuenta que serán Charlie y Alfa quienes tendrán que proveerles de asistencia médica. Pues él y Lima, informo que ya nos movemos a nuestra coordenada asignada. Cambio corto. Lima, copia. Mando aquí, Alfa. Cambio. Adelante, Alfa. Nos hemos puesto en movimiento. Le aviso por si nos quiere acompañar en nuestra ruta. Cambio. Recibido. Estoy en la cola. No, miréis hacia atrás. Que nadie mire hacia atrás. Vale, solamente mirad al primero. Y os recuerdo una cosa. Pares o sectores de la derecha. Sector derecho. Y pares, sectores izquierdos. Y os recuerdo una cosa. Os comento si no os acordáis. Podéis girar la cabeza mientras acordáis para cubrir los sectores asignados. Podéis girar la cabeza con el control izquierdo. Con el AL. Sí, con el AL, perdón. Podéis girar la cabeza. 7. ¿Sabes utilizar el antitanque? 7. 7. 7 maxi sabe utilizar el artista que no tienes que poner en térmica sigue sigue tú continúa hablamos tienes que poner la térmica vale y señalas con el tabulador así nace el objetivo con el tabulador a mí me ha copiado el otro antitanque bueno es peli si lo sabe utilizar cuidado cuidado a cubierto a cubierto disparos disparos informó que aquí pero de las doce de charlí para el interrumpo podemos avanzar a la posición de charlí afirmo movilícense en los equipos ya dirigirse a la posición de charlí informan de la situación allí a las doce a 275 echarle copiado nos dirigimos a la torre de olcha me puede confirmar la posición le había entendido un indicativo diferente pueden tomar la posición de charlí en la torre sector derecho que hay que cubrir el falco izquierdo impares cubrir el falco izquierdo pares el derecho rumbo 200 no hagáis fuego amigo no os confundáis con un fuego bueno es imposible todo el mundo a cubierto no quiera nadie en medio entre dos árboles más si tenéis que estar siempre a cubierto vale a pre este juego es estar a cubierto cubriendo escondinamente permanecemos en la observación observamos si vemos algún tango alrededor vale flanco izquierdo está limpio el flanco izquierdo no veo ninguno cambio las 12 las 12 igual flanco derecho como está limpio vale venga pues formamos otra vez la columna y proseguimos vale proseguimos pero vamos a hacer una cosa vamos a hacer por saltos el equipo rojo va a saltar unos metros unos 100 metros por el itinerario vale entonces saltamos salta primero rojo luego azul así continuamente pero con rapidez para que no nos de las uvas no tengo un soldado caído detrás mío sí 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 lo he oído vale hacemos un perímetro donde está el herido donde está el herido está en punta junto con pepelo mi binomio vale todo el mundo un perímetro alrededor del herido donde estaba el hombre en punta el hombre herido pero cubriros en los árboles cubriros en los árboles cobertura en los árboles señores tenéis aquí a peli abatido en el suelo estoy curando a este compañero vale que alguien vaya por peli y lo mueva y lo mueva que alguien vaya por peli que lo arrastre hacia el médico alfa de lima es aquí a un hombre a peli abatido en el suelo recibido recibido ya lo sé venga arrastra al hombre arrastra el abatido lo ves está aquí está aquí que va yo atrás cubriendo me lo he encontrado así cubre creo que no sabéis arrastrar mucho ojo el binomio de peli que le elegí o sea ni me escucha vale el resto perímetro alrededor el resto perímetro alrededor necesito pero ya no movilizamos a nuestro le estoy dando sangre a la copia bebé vendando mal otro me voy a un momento voy a hablar con los demás en el metro alrededor de posición de lima y el médico que siempre a esta hay que hacer la rcp me necesito un hombre que esté conmigo aquí si estoy contigo ah ok escúchame tu cura wiki norte me cobro wiki sur ¿vale? ¿Pepelu? dime ¿dónde estás? apoyando a dpd escúchame vale escucha si dime si te escucho ah vale 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 no grito tanto que tu cura el flanco derecho y el izquierdo ¿vale? como somos albinomio por aquella parte vale 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 acabo de vendar a peli le voy a hacer un cpr venga a este hombre pero es que me tiene una que a ver si lo levanto pues tiene pulso y tiene ritmo está haciendo una receptiva de vale esta cocina tiene pulso y tiene ritmo o sea que debería de este este con peli tiene que meter sangre tú sigue tiene ritmo que que acoso y no tiene tiene pablo tiene ritmo y tú también yo también a ver por la maya os explico lo que es un perimetro un perimetro tiene que estar el 1 delante del movimiento delante del movimiento que te está entrando si si ya lo sé que que cállate un momento los pares a la derecha los pares a la izquierda vale de acuerdo en el perímetro pares a la derecha impares a la izquierda haciendo un círculo y el 1 a las 12 del movimiento de acuerdo eso sí siempre ha cubierto si es posible vale te dejo que que voy a cubrir ok aquí delta para lima el pueblo está despejado ahora tú listo ¿no? continuamos con el objetivo ok vale equipo rojo ¿cómo estáis? activo eh 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 delta y eh continúen pero no inician más si al poder en tocando una posición posiblemente en la cota 119 sugiero pero a discreción suya y dinomio 2 ¿cómo está? de aquí delta copiado dinomio 2 ¡chic diagonal! dinomio 2 verde 6 verde No lo están atendiendo ¿no? ahhh Lima no se llegan a hecho ya lo estoy viendo tje dolor y se mea además lo acaba de depurar le estaba moviendo más sangre pobre mundo que la sangre $товumada claro es trechina que traes que tiene la sangre esa de chisna que traes 2 ¿Se ha muerto o qué? No, ha habido un problema Ha sido guickeado Vale, a ver, equipo rojo Adelántate 100 metros 252, ¿vale? Rumbo 252, 100 metros Por los árboles Charlie para Delta, informo Estamos acercando a la zona de la T Tardamos estimados 10 minutos en llegar, mantenga Aquí Lima para la valla general Procuren no iniciar No entablar el contacto todavía En el aeropuerto, vamos a intentar tomar Todas las decisiones, mantenga Máximo sigilo Equipo rojo, ¿eres tú o el equipo rojo, Ángel? Yo soy de equipo azul, Lima Se dio para Bravo, Lima, informo Estamos en 126-866 Hemos entablar Segundo contacto con pequeñas Caramuzas Todavía no hemos podido llegar En el sector Bravo, cambio Ángel, tú eres Recibido, Lima Sí, el problema No intenten No inician el asalto al aeropuerto Ningún problema En el contacto de camino Sí, perdón A ver, ¿quién está de binomio rojo? Recibido, Lima Price, Pepelu, Pablo y Peli Faltaba alguien ahí Claro Peli, Peli Estamos solo Peli, Peli, es que ha caído Claro DPD Ya hemos avanzado Por cierto Vale, avanzamos el resto Venga Detrás de equipo rojo Dirección 252 Si entra Peli Si entra Peli Le Bueno A ver si puedo contactar con él O algo Bueno, le indicáis las coordenadas Por algún otro medio alternativo De comunicación Y que veis Ya, si se puede regrupar Se puede regrupar No hay problema Por eso Ningún problema Si le podéis indicar las coordenadas Por otro medio de comunicación Vamos, venga, venga Avanzad 252, Maxi Aquí, nos sigues, ¿no? Ah, Maxi Sí, 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 ya te sigo 252 Ok, seguí contigo, Pepelu Bueno Price, ¿cómo está? Ah, saltad otra vez Saltad otra vez Venga, rojo, conmigo Rojo, conmigo 252 Voy echando yo un ojo en retaguardia DPD Vale, vale Maxi, te vas a unir al equipo rojo, ¿vale? En un principio Vas a ocupar el número 4 ¿Me recibes? ¿Qué número? 4 Y te tienes que unir al equipo rojo Que está avanzando ¿Quién da? ¿A mí binomio? Tu binomio es Pablo Pablo Vale Están ido conmigo Estoy 100 metros delante 252 ¿Ajes para adelante con eso? No, espérate Cubrirse con los árboles Levantando Vamos a tener que ser un poco más rápidos, ¿vale? Es decir, saltar corriendo casi al flote, agachados y cubriéndonos en árboles Venga, binomio rojo, ¿estáis en posición? Afirmativo Vale, venga, equipo azul Lo saltamos Saltamos a posición rojo Vale, rojo, saltamos, seguidme De Charly para Delta, ¿me copia? Vale, aquí Delta para Charly, le copio, cambio Informo, estamos a punto de tomar la cota de Allshack, coordenadas Comunicación, pues si se ha cortado Coordinadas 1, 2, 9, 8, 7, 2 Tardamos, azul en movimiento Saltamos Interrogo, ¿hay situación enemiga en la zona? Vamos a regrupar todos Y vamos a hacer una formación columna escalonada, ¿vale? Formación columna escalonada Interrogo, ¿me puede indicar coordenadas aproximadas? ¿Qué? Columna escalonada, nos regrupamos todos Lleveme un segundo, Charly Recordad que impares a la izquierda y pares a la derecha, ¿vale? Como si fuera unas puntas de sierra La camioneta se encuentra cerca de 129, 871 Establecemos con tal toca Venga, Price, ponte en marcha porque los demás están liando un poco Pepele, la derecha, para atrás De Charly para Delta, recibido Estamos en la zona, vamos a limpiar con precaución Separaros un poco, los impares de los pares, ¿vale? Si nos vemos a metido a fuego enemigo, enseguida a tomar cobertura en árboles Es que hay un déficit, hay un número ahí Nos ha pasado antes el otro Atento uno, ¿eh? Atento uno, no veas que hay enemigos un poco más adelante Solillo, dale Control-C Y con eso, Trota Control-C Control-Inquierro-C Y con eso, Trota Y con eso, Trota Y con eso, Trota Y con eso, Trota Recordad que podéis vigilar vuestro sector De Charly para Delta, interrogo el vehículo destruido, que es el enemigo Control-Conal, ¿vale? Con Al, podéis vigilar vuestro sector girando la cabeza De Delta para Charly La producción es reciente cerca nuestro Dos vehículos enemigos, solo destruimos uno, cambia De Charly para Delta, copiado Estamos justamente a unos 200 o 300 metros de la zona Interrogo, ¿podemos asaltarla? Lima, aquí equipo Bravo, informo Ya estamos en posición Bravo asignada La ordenada 1, 2, 3, 8, 6, 8 Cambio Recibido, mantengan Vamos a esperar a que el resto de operativos Lleguen a sus puntos designados Alfa, Bravo, Charly, Delta Etcétera Lleguen a Lima Lleguen a Lima El Charly para toda la malla Informo, estamos asaltando la cota La cota de la torre Lima, copiado Bravo, cubriros, tranco derecho Enemigos, tranco derecho Cubriros en árboles Tiro Tiro Quedan tangos, eh A 297, a lo lejos 150 metros Cuidado de PD, cuidado ¿Dónde nos atacan, tío? Son a la bala De frente, de frente Están aquí Están atacando desde los 320 De PD 2-1-23, detrás de los árboles Mirad también 320 Porque creo que hay más disparos Del local de la puerta A ver, alguien que se encargue De flanco izquierdo No os fídeis Tiene que haber siempre Alguien mirando El sentido contrario Aquí, izquierdo batido DPD Estoy herido Cuidado, creo que estoy Viendo a alguien corriendo Sí, está en campo, eh Cuidado 2-5-8 ¿Qué? 2-5-8 ¿Quién? Toma, me lo dice Mira, mira ¿Quién está herido? Eh, eh Que no te muevas de momento, ¿vale? Pablo, ¿qué puesto? Vale, permanecemos Permanecemos en posición Charly para Lima Informo, estamos tomando la cota Está aparentemente limpia Price, retrocede hacia la retaguardia Lima copia Vayan intentando a ver si pueden Tener visual De la zona del aeródromo Y pueden ir reportando Marco la interna Marco la posición mía con la interna En la retaguardia En la retaguardia Si es fácil Si viene la retaguardia detrás A ver, creo que hay disparos al Whisky 2-8-0 2-6-0 Charly para Delta Interrogo Están utilizando dispositivos láser 2-6-0 Cumplidos 2-6-0 Whisky Abatido 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 Price, vete a la retaguardia Que te cura Y tu binomio también Los demás cubrimos En camino Los demás cubrimos No os mováis de vuestras posiciones Solo Binomio 1 Nos la hemos comido todas Charly para Lima Informo Creo que el equipo Delta Está completamente caído ¿Dónde está Keke? Pues está el... Delta, Delta Aquí lima Estoy marcando con la linterna ¿Nos recibo? Ya estoy Me he vendado, Keke Mírame, por favor Ahora cuando pueda Me he un tango A vos, me he un tango Vale Vale, vale Perfecto Charly de Lima Estamos junto a Alpha Están combatiendo Nos encontramos en coordenadas 1, 1, 5, 8, 6, 3 ¿Pueden enviar ustedes Es un pequeño escamento A intentar averiguar Cómo se encuentra el grupo Delta Si mal no miro el mapa Deberían estar más o menos A unos 300, 400 metros Hacia el sur Hasta que te entre el litro De vez en cuando le da De charly Y para Lima Informo Tengo los aliados En visual Caídos A unos 500 metros De distancia A ver Quiero un hombre Vigilando Vigilando Si dicen que no Supervivientes Vamos a darle perdido Y prioritario No quiten el ojo De ese vehículo Arquillado Te robo Tienen algún tipo de Armamento Al carro Afirmativo Afirmativo Ametralladora No es problema Todavía Copiado De momento Mantengan Si no les supone Una amenaza Ni les va a atacar Procuren El sigilo No Cuarto a muerto No se les ocurra No se les ocurra ¿Tu binomio viene en Pepe? Pepe ¿Tu binar bin? Sí Eh Estima para Charlie Eh Vayan intentando Localizar posiciones enemigas En el aeropuerto Aquí vino mío uno Venga Adelante De Delta Estamos recuperados Y así mismo Volvemos Adelante Delta Informamos Se batieron Estuve batido Necesito ayuda médica Posición Vale Charlie Desplácense Lo más rápido Que puedan Para intentar Ayudar a Delta No es necesario Dejar a nadie No hay nada que vigilar Ahí Desplácense Todo lo más rápido Que puedan Y préstenle la ayuda Vale Avanzamos De Delta Informamos También tenemos un vehículo De árbol en árbol Hacia Hacia 240 grados 250 grados Eh Si lo consideran necesario Y no ven otra forma De batir Ya sea Intentando abatir Con armas ligeras Al artillero Venga Avanzamos Eh Charlie Recibido Estamos intentando Avanza binomio 1 De pequeño Poco Binomio 2 Haz cobertura Mientras avance Binomio 1 Lima Aquí Equipo Bravo Informo Estamos verde En coordenada 1, 2, 4 8, 6, 8 De momento No podemos continuar El avance Tenemos varias escaramuzas Rondando la zona Cambio A ver Pablo Lima Copiado De Bravo Afirmo Mantengan la posición Bravo Número 2 Número 2 Están sin posición Y por ahí Lo que les vaya viniendo Intenten hacerse fuerte En punto Bravo 1 No, no hemos saltado Pero estamos en posición Vale Afirmo Afirmo Lima Estamos al Invitativo Para continuar el avance Para atacar La pista Estamos en posición Binomio O sea, líder Cambio De Charlie Para Delta Binomio 3 Saltamos Aquí Delta Te prestigo Interrogo Estado Estamos nosotros En la torre Al lado de la torre Podemos abatirle el vehículo Y ofrecerle a Mil Minomio original Por Minomio 3 Abatido Murieron Dos compañeros Cortos Sí Vale Peri Retorna a tu posición 4 A número 4 Y Maxi Que estaba en 7 ¿Vale? Así estaba en 7 De Delta Es alfinativo Sí Interrogo Ve diable Que yo mande un médico Para que les apoye Delillo Baja el arma Si no te va a cansar De Delta Es afirmativo Parece despejado Solamente el único Delillo Me escuchaste Hostil es el vehículo No abrís tanto No abrís tanto Binomio 1 Binomio 2 Avanzad Hacia 252 O sea, perdón 240 grados 240 grados Charlie para Delta Le informo Vamos a abrir fuego Contra el vehículo Mantenga Binomio rojo O sea, equipo rojo Avanzamos Equipo rojo Sí, avanzad Y hacer una exploración De la zona En la cima No, Pablo Adelante ha recibido Que quien le dé la luz otra vez Un pelotón de fusilamiento Sí Bajito Médico Ya Llegame tú Ya sabía que eras tú Porque estoy buscándole Problema con el cuerpo ¿Qué te pasa? Apunta hacia allí Arriba de la montaña Apunta hacia abajo ¿Por qué no apunta hacia abajo? Solo apunta hacia abajo No puedo apuntar aquí arriba No me deja El tío apunta hacia arriba Lo que se te va a destruir Ahora Alguna venda Barb A lago Para el control Dos veces O al Dos veces Probart Si por rato Eso le pasa a eso El asterisco No El asterisco numérico, el asterisco numérico, dale una vez y ya está, ya te... Vale, binomio, o sea, equipo rojo, situación, cambio. Gracias. Aquí binomio, aquí equipo rojo, pero ya... Hemos avanzado ya... Hemos hecho un reconocimiento, cambio. Si no podemos hacernos... Si, está despejada la zona. ...tratamientos, algunos... Tango a la derecha, no sé, médico. Rojo, no lo entendí bien. ¿Está despejada la zona o no han podido hacer el reconocimiento? Delta. Abriendo fuego. Ha hecho tango, ha hecho tango a la derecha. Vamos, vamos, equipo azul, vamos hacia su posición. Venga, vamos a ayudarlo. Otro tango. Flanco derecho, eh, los disparos de flanco derecho, cuidado. Cobertura hacia el flanco derecho. Rojo, ¿estáis bien? Afirmativo, estamos teniendo contacto, pero lo estamos abatiendo. No tenemos ninguna baja, cambio. Vale, al equipo azul aproximándose por su retaguardia, cambio. Azul, vamos. Copiado de rojo. Vale, aquí estamos azul. De Delta para Charlie, interrogo. Pero... ...es apoyo, corto. Lo han encantado y hemos racionado. Estamos posicionados a su norte, el apoyo va de camino. Tarda tres minutos o cuatro. Vale, me quedo en tu posición. De Delta, presidio, corto. Estoy aquí, 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 aquí. Vale, vale, ya está, ya está. Vale, no hay tangos en ningún sitio, ¿no? Antes ha habido la mosqueda, pero no más. Sí, en rumbo... joder, la puta nocturna. En rumbo 280 había... 290, no sé si. Estaban los tangos. ¿Los tangos lo debe de qué? Pero lo hemos eliminado. La M4. Vale, vamos... Vamos a ir en formación... Coluna escalonada. Atención, coluna escalonada de pie, con el arma encarada. Echale para Delta, están de camino, mantengan, mantengan. Copiado. Coluna escalonada de pie, con el arma encarada. Y, por favor, hableis. Eddy. Silencio, por favor. Estoy dando órdenes. No quiero nadie hablando de nada, ¿vale? Venga, avanzamos. Da igual. A ver, pero bueno. Copiado. Uno avanzando, cambio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Armas encaradas. Charly para Delta, le informo, aliados, mis compañeros están en la zona. Si veis que os cansáis mucho, podéis bajar el arma, ¿eh? Pero solo cuando os estéis cansando. Vamos a entrar aquí uno a DPD. Vamos a entrar en un claro. Sugiero saltar por equipos para ser más seguro. Cambio. Copiado. Muy bien visto. Nos paramos en un punto de posición y saltamos en escuadras. Escuadras. Copiado de rojo. Cuando estéis listo azul, saltamos rojo, cambio. Vale, azul. Cubrimos todos los sectores, sobre todo el claro, ¿vale? La retaguardia. Necesito un nombre en la retaguardia, ¿qué? Ya estoy cubriendo la retaguardia, 180. Vale, es que es el cambio. Podéis rojo saltar, cambio. Vale. Rojo, saltamos, saltamos. Charly para Delta, interrogo, ¿ha recibido el apoyo? Aquí Delta, llegaron sus elementos cortos. Copiado, copiado. Mantén la posición hasta que no estén todos curados. Vale, rojo está en posición, cambio. Aquí la iba para Delta. Cuando haya terminado de curarse, aquí hay un reporte de situación sobre cuántos hombres están operativos. Vale, azul, permiso para dar el salto hacia posición de rojo, cambio. Permiso. Está aquí Lima, confirme recepción. Rojo lo está haciendo de puta madre, muy bien. Charly para Lima, lo informo, está siendo atendido por los médicos. Algunos se han desmayado, pero parecen que están algunos en mi. Ah, nada, nada, que estaba diciendo a los de rojo que lo están haciendo muy bien. Cuidado, no se puede identificar alguien al líder de Delta y confirmarme sin operativo. Vale, haz una exploración de 100 metros, vale, mismo rumbo. Aquí. Vale. Se puede cambiar la reunida adelante. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Sí, mismo rumbo, mismo rumbo. Delta, aquí Lima. Eh, cuando hayan terminado de recuperarse, por el rumbo en el que íbamos a cambiar. Sobre cuántos elementos tienen operativos. Vale, vamos a hacer una... Podéis ir al... Podéis ir al... Podéis ir al... Arbol en el árbol. Arbol en el árbol. Venga. Vamos a saltar primero el binomio 1, ¿vale? Eh, Pepe Lu, conmigo. Copy. Para Lima, aquí equipo Bravo, acabamos de derribar una camioneta arriada que nos tenía acechando como 10 minutos. Estoy corto. Buen trabajo... Bravo. Vale, eh... Minomio 1 ha saltado, salta minomio 2. Vamos Ángel. Ah, ¿yo? Sí. No, 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 perdón. Me pueden hacer pico en mi teniente. No, no pasa nada. Ha dicho binomio 2, ha dicho binomio 2. Ah, perdón, perdón. Sí, he entendido más. Aquí está, pita, corto. Eh... Charly para Delta Interrogo, me pueden hacer puente con mi teniente. Delante rojo. Informamos que tenemos un cobertizo a 100 metros nuestra, si hacemos un informe que no vemos ningún enemigo. Pregunto si lo... Eh, bueno, a usted mismo le interrogo, estado de los heridos. Aquí Delta... Eh... Eh... He recibido... Lima, me copia. Te copio, adelantante. Informo, tengo a dos apostados cerca del aeropuerto. Interrogo, ¿se puede unir Delta a nosotros para poder tener visual y apoyo hacia el aeropuerto? Eh... Interrogo, eh... Pero... Charly y luego Delta, eh... Indíqueme cantidad de operativos cada uno. Peri, ¿no te has podido coger a ti tanque? No. Joder... Pues el que... Esa tienda que no sabe... De Charly informo sobre 13. No le puedo convencer nada. Es lo que te iba a decir, tío. Que tienes que quitarlo de que se quita el puerto cuando sale de la partida. Lo que pasa, tío, te cae y después no puedes volver a coger tu puerto. Ya, pero eso... No es tan fácil. Recibido, vale. Eh... Quiero que se unan ambos. Eh... Y van a trabajar el asalto de manera... Junta. Eh... 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 Denme un segundo. Vale, Rojo, apróximate hacia el objetivo. Copiado. Eh... Rojo conmigo. Vamos a hacer un salto por aquí. Vamos a estar en el bosque y en el cobertizo. Vamos a limpiarlo acá. Saltamos primero equipo uno. Lima, Lima, aquí Alfa. Tenemos un cobertizo a unos 100 metros de distancia. O 150 metros. Vamos a explorar si hay alguien o no. Zona 124870. Presumo que los vehículos del campo aéreo quizá los están movilizando. Eh... Bravo. Le copio de Lima. Eh... Para Alfa. Eh... Adelante. Procedan a limpiarla y... Y... Y nada. Y a llegar al punto Alfa uno. Vale. Binomio uno cubre. Binomio dos... Avanza. Binomio dos avanza. Explora el cobertizo. Eh... Lima. Aquí Alfa. Eh... Vale. Quiero que se reunaran ambos en el punto Charlie uno. Si mal no he entendido creo que tiene usted unos efectivos ahí. Desde ahí, el equipo Delta se encargará de buscar una posición para progenar cobertura. El equipo Charlie eh... Eh... Se encargará del asalto como tal. Eh... De momento no. Es decir, tomen esas posiciones y mantengan todos en Charlie uno. Eh... Aquí Lima. Interrogo recibido de Charlie Delta. ¿Está? ¿Está? ¿Está limpio? ¿Limpio? Vale. Eh... Nos agrupamos en el cobertizo. Levantado. Vamos al cobertizo. Cambio. Vale. Vale. Para Charlie y Delta. Repito órdenes. Eh... Quiero que se reúnan ambos en el punto Charlie uno. Eh... Vamos, vamos, vamos. Delta se encargará de proporcionar cobertura. Charlie se encargará de iniciar el asalto. Eh... Pero todavía no. 3-6. 3-2-6. 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 Charlie copiado. Vale. Tendido. Eh... No. Whisky y dos tangos, seguro. Para Delta, de Lima. Eh... Confirma recepción. Eran tres tangos, eh. Eran tres tangos, al menos. Vale. Acabo de matar uno. Pepelu, cubre Whisky por si no vienen por Whisky. No, ya sé que también hay enemigos por ahí. Yo cubro... Delta, aquí Lima. Me copia. Kike, cubre el eco, por fin. Delta, Lima. Le copio. Ok. Confirme recepción de órdenes. Rojo, vete a buscar esos dos tangos. A ver si lo es lo que hay. Confirmo, nos movilizamos... Copiado de Rojo. De árbol en árbol, de árbol en árbol. Somos seis operativos, podemos continuar el cambio. Copiado, repito, órdenes. Quiero que se reúnan Charlie y Delta en punto Charlie 1. Delta se encargará de proporcionar apoyo. Charlie se encargará de asaltar, pero todavía no. Vamos a esperar a que Alfa llegue a su posición. Delta ha recibido el cambio. Listo. Ojo, estaban por ahí, ¿eh? No nos localicéis. Negativo. Enfrente, y otro que ha ratito yo son dos. Quizás eran dos solo. Ya son dos. No es por meterlo. Pero están ya el resto de equipos en posición. Sí, sí, ahora, ahora. Pero teníamos aquí otra emboscada. Lo hemos evitado. Hacerlo bien, hacerlo bien. No, por eso... Sí, es que lo mejor. Hacerlo sin morir. No, no, no. No quiero meteros prisa. No quiero meteros prisa. Pero que lo tengas en cuenta. Sí, sí, ya lo sé. Si hay que ir despacio seguro, ir despacio. Se ha tocado. Yo creo que nos ha tocado el interior más largo, ¿no? Sí. Se ha tocado el interior más largo. Equipo Lima, Lima. Recibimos ataque de morteros en la zona. Ataque de morteros. Rojo. Venga, nos reocupamos. Tenemos que seguir el interior. Que nos están esperando las hematopillas, campeón. Eh... Copiado, Rojo. Bravo, aquí Lima. Quiero que se desplacen hacia el whisky. A subir, Rojo. Líguense de ahí mismo, hacia el whisky. Negativo, Lima. Nos movamos. November. November eco. Vamos saliendo muy fuerte. Nos tiraron RPGs. Repito, RPGs. ¿Puedes darme un repaso? Copiado, huyan. Sí. Vale, subimos. Hacemos hacia el objetivo, Price. Hacemos hacia el objetivo. Hacemos hacia el objetivo. Copiado. Eh... No movemos, Rojo. Es que... ¿Cuánto falta? Estoy siendo atendido, Rojo. El Rojo. Si estáis quedando sin uno, eh. Un momento. Un momento. Copiado, eh. No. Estaba haciendo una... Otra opusión. ¿Puede ese me puede su turno rápido? Cuando pueda. Vale, escucha mi momento. Están avanzando. Y... No habéis comentado de que se estáis parando para curar. Lo digo por Pablo, por Rojo. Vale. Avisad siempre a vuestro equipo que estáis siendo curados. Está cosido. No, pero gracias. Espera, espera que te has movido justo en el momento. Pues sí, ahí me sale que ya se ha sido. Cosigo, cosigo, cosigo. Venga, estamos todos bien, entonces. Venga, Pablo. Reúnete con... Con Rojo. Venga. Venga, azul detrás de Rojo. Vamos a darnos prisa que estamos un poco lentos. Cuidado de Rojo. Estamos a 100 metros de... Al norte de Rojo. Bueno, va lento pero que hay seguros. Es todo vivo, que es lo que interesa. Pablo. Es Charly para del... Te rogo, nos podemos reunir... A ver, Rojo. Estoy viendo gente mirando hacia atrás, como perdido. Aquí está para Charly. Nos estamos reuniendo cerca de Rojo. Eh... Para ese momento, para ese momento. Rojo, reaglúpese primero delante nuestro. Atrás, Pablo. Yo quiero agruparse con ellos. Ah, vale. Meri, Pablo. Reagluparos. Espera ahí. Lima, Lima. Aquí, equipo Bravo. Venga, venga. Id juntos. Logramos salvar la situación. Nos tuvimos que desplazar en 1, 2, 5, 8, 6, 9. 1, 2, 5, 8, 6, 9. Es rojo, venga, vamos. Venga, venga. Delante mío, delante mío. He recibido. Eh... Forme de daño. Eh... Rojo para azul, cambio. Maxi, sigue, sigue. Un herido. No, ese es Lima. No os preocupéis. Marcelillo, acuérdate que tu binomio es el 3, ¿vale? Tienes que estar con el cliente delante. Venga, avanzamos un poco más. Está desviando un poquito a la izquierda, ¿vale? Rojo, pare en un momento, que las estamos perdiendo con los árboles. Pare en un momento. Lima, Lima. Aquí, Bravo. Y Tropez. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Hemos, repito, en 1, 2, 5, 8, 6, 9. Vale, recibido. Eh... Mantenga en un segundo. Vamos, 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 vamos. Eh... Rojo para azul, ¿nos encontráis? Vale, vamos a esperar a que... El alfa está llegando a... He marcado el mapa... Ah, vale, sí, nos vemos, tenemos. Para toda la malla dirijo. He marcado el mapa. Eh... Los siguientes dos, a donde deben dirigirse cada uno de los ecos. Una vez iniciemos el asalto, están marcados como alfa 1, alfa 2, eh... Bravo 2... Todos junto a los árboles. 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 5, ¿estás detrás de rojo conmigo? Eh... Sí, 5 está aquí. 6. Sí. 7. Clima para toda la malla. Eh... Los equipos que están ya posicionados. Venga, hacemos una columna escaronada, vamos juntos. Si no nos vamos a... ...enemigos significativos en el área del aeropuerto. Copiado de rojo. Hacia la cima, columna escaronada. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Iniciamos la marcha. Cambio. Lima, Lima. Eh... De momento no tenemos visual del campo del aeropuerto, porque estamos atrincherados en un sector. Tenemos riesgo y camionetas rondando nuestra posición. Eh... Deme 5 minutos para poder aproximarme a optar visual para el campo aéreo. Cambio. Recibido de Lima. Eh... Para... Charlie o Delta, que estaban en la cota de uno. Eh... Te rojo, tienen... Pueden buscar visual del aeropuerto y reportar desde alguna zona de esa cota o está muy mal la visualización desde ahí. De Charlie para Lima, informo, hemos apostado en la cota. Nos vamos a mover a una posición en la que en teoría vamos a tener visual a cubrir el asalto hasta el objetivo uno. No. Recibido de Lima. No... No es necesario que estén en la posición Charlie 1. Es orientativa únicamente. Eh... Tomen la posición que... Que... Mejores tienen. Copiado de Lima. Nos movemos hacia un punto de observación y esperamos órdenes de los demás. Rojo para azul. Informo que estamos llegando al punto... Alfa 1. Cambio. Aquí azul recibido. Atención. Posibles tangos en la zona, ¿vale? Tengan cuidado. Copiado de rojo, cambio. Voy a la zona más alta, a la cota más alta. Copiado. Cuidado ahora en el descreste, eh. Cuidado con el descreste. Y vemos al pueblo desde nuestra posición, cambio. Vale, vale. Propiado. Ah, vale. Estás aquí. Esto es rumbo... Sur, sí. Es la población. Putos bichos, macho. Justo... Cranostav. Esa es. Lima, Lima. Aquí, Alfa. Estamos al norte de Krasnotav. Eh... En visual, Krasnotav. Cambio. Ah... Vale. Recibido. Intente... Identificar... Enemigos en la población. Ah... Bien. Eh... Buscamos todos... ¿Tenéis prismáticos? ¿Algunos? Yo sí. Vale. Price. Eh... Vente conmigo. Los demás en cobertura, ¿vale? Haciendo en la cobertura. El médico lleva un telémetro contigo. Yo llevo un telémetro también. Ángel también lleva un telémetro. Ángel, vete para acá. Vale. Quiero que barraís... Barraís toda la población y observéis a ver si hay algún enemigo. O al tanque, blindado... ¿Qué te pasa a hacerle yo? Algo importante, ¿vale? Algún dato importante. Vale. DPD, mira. He marcado antes... No he comunicado por radio, pero bueno. Lo miramos. He marcado la ruta que vamos a... Que van a tomar los equipos. Y ahora es el mapa. Eh... Cuando hicimos el asalto. Pase dirigida desde aquí al punto Alpha 2. Ah, vale. Cuando hicimos el ataque, ¿no? Eso es. Es decir, vamos hacia... Ya estamos todos en principio. Entonces, eh... Únicamente faltaba alfa. Eh... En cuanto confirméis... Darcy para Lima. Informo. Estamos en la posición de observación. Eh... Avanzamos junto a Delta. Vale, pues... Yo no veo... Nada. Para no te digas. Parece que salen... Obviados. No inician aún el asalto. Mantengan. Vale, estamos... Últimando los detalles. Vale, chicos. Echarle copiado. Dejamos de observar. Nos posicionamos hacia el eco. El eco de la cota. Vale. Hacia el eco de la cota. Porque nos vamos a ir hacia eco. A atacar. Y a atacarle... A atacarla... El sur del aeropuerto. De acuerdo. En el punto A2. ¿Habéis desplegado el mapa? Desplegado el mapa en un momento. Nos vamos a ir al punto A2. ¿Vale? Hacia eco. Aproximadamente. Ok. Local. Venga, nos situamos al eco de la cota. Para tener visual. Price. Price. Primero el equipo rojo. Luego vamos a azul. Venga, vamos a hacerlo con cierta rapidez. Yo estoy ya. DPD. DPD. No, tienes que ir más al eco. Tendremos que ver el eco del todo. Ah, vale. DPD. DPD. Venga, equipo azul. Lo seguimos, ¿vale? Alfa. Aquí Lima. Importan algo en la población al sur. Negativo. Repita, por favor. Alfa. Inicia movimiento hacia Alfa. Estás esviando al sur. Bravo. Inicia movimiento, pero no inicia el asalto. Intente tomar posiciones de visual con el aeropuerto. Eh, Charlie y Bravo, mantengan aún. La ruta está... Sigue la ruta. Escucha, vale. Si te vas a la ruta, ¿no? Afirmativo. Eso es lo que estaba diciendo. Que iba en dirección a la ruta. Vale, vale. Lima, Lima. No tengo comunicación. Alfa. No lo logro copiar. Cambio. Estoy yo con Alfa. Eh... No ha transmitido nada. No me ha llegado ninguna transmisión. Reviso la radio. Equipo... No sé... Bravo, Alfa. Vale. Alfa. Eh... Aquí Lima. Inicia el movimiento hacia... 2. Interrogo. Hay un claro y... Saltamos por equipo. Llevamos mucha prisa. Cambio... Con rojo. Eh... Alfa. ¿Puede confirmar recepción? Sí, le confirmo. Estamos avanzando por el tirario rojo. Cambio. Bravo. Aquí Lima. Inicie movimiento hacia el aeropuerto. Intenten todavía no entablar fuego, pero sí intenten tomar posiciones más cercanas. Tiro. Estamos en posición parados antes de claro hacia sur. Cambio. Vale. Eh... Observamos un momento la zona antes de saltar. Lima, Lima. Estamos... Por favor, tome nota en un 1, 2, 5, 8, 7, 1. Estamos listos para el asalto. Todavía quedan tangos bordeando el aeródromo. Repito. 1, 2, 5, 8, 7, 1. Residido. Están más cerca de lo que pensaba. Vale. Mantengan en posición. Eh... Equip Charlie vaya aproximándose hacia el aeropuerto. Vale. Rojo. Tengo un salto azul cubre. Azul cubre. Rojo en posición. Azul listo para asaltar. Aquí azul copiado. Saltamos azul. Cambio. Para toda la malla. Vamos a esperar, eh... Alfa al estar los más alejados. Vamos a esperar a que establezcan contacto con el enemigo. En ese momento iniciaremos el asalto desde todos los... Los... Recibió para Bravo y no. Alfa se encuentra bien. Yo no lo... Copio por radio. Cambio. Eh... Se encuentra bien. Estoy yo... Eh... Anexionado a ellos. Eh... El líder está un poco liado con las radios y el equipo. Pero está bien. ¿Se me recibe, en cambio? Ahora sí se te recibe. Antes no. Charly, Charly, informo. Estamos en 1, 2, 5, 8, 7, 1. Cambio. DPD, estamos en posición. Cualquier cosa, cuando quiera. Sí, espera un momento. Que están con la radio, un momentito. Vale. Eh... Alfa, eh... Pegado un salto. Eh... Azul, cubrimos el salto hacia la población. Ahí está para Charly, lo cubrimos. Lima, Lima, aquí, Alfa. Estamos en una aproximación hacia el objetivo. Permiso para dar salto hacia la población. Cambio. Vale. Eh... Para Alfa, de Lima. Eh... Van ustedes a iniciar el asalto. Inicien... Adelante. Tienen vía libre. En cuanto establezcan ustedes contacto, el resto del tipo se iniciará el ataque. Mega, rojo, rojo. Salta. Tenemos permiso. Delta... Aquí, Bravo. Me copiaron. Eh... Que... Delta para Bravo. No creo que estoy revisando. Chimpazur nos quedamos. Chimpazur nos quedamos aquí a revisar. Chimpazur nos quedamos aquí a revisar. Interrogativo. Eh... ¿Usted encuentra cerca del equipo Charly? ¿Ya? Afirmativo. Nos encontramos cerca. Cambio. Voy a ayudarme con enlace. No tengo comunicación con Charly. Quiero informarle que me encuentro ya esperando hacer un cambio. Eh... Aquí, rojo para azul. Estamos en posición. Tenéis de vía libre para hacer un salto. Cambio. Un ataque. Eh... Recibido. El cambio de la carretera espera cuando... El ataque de alfa. Saltamos rápido al trote. Vale. Bravo. ¿Me copia? Adelante, equipo Charly. Lo recibo. Aquí Charly. Te copio. Vale. Busca una vía para... Pues eh... Eh... Le informo. Estoy en 1-5-8-7-1. Para que tengan cuenta cuando se aproxime la zona. Repito. 1-2-5-8-7-1. Venido por aquí. Eh... Copiado, copiado. Nosotros estamos a 200 metros desde su posición. Dirección Sierra. Ahora. Vale. Seguido. Grande enemigo bordeando el campamento aéreo. En pequeñas escaramuzas. Binomios y trinomios. A ver, azul. Vamos por el franco derecho de rojo. Por el camino franco derecho... Este... Charly. Recibido. Informo. Estamos unos 200 metros... Aquí rojo para azul. Informo que hemos encontrado... El camino camino. Ya está recibido. Se han encontrado en la carretera. El camino. El camino del poco. Lo afirmativo. Vale. Eh... Azul. Vamos por el franco derecho. Rojo por el franco izquierdo. Venga, adelante. Que se me adelante. Charly. Charly. Le informo que de su posición rumbo... Rumbo... Whisky Norte. Whisky Norte. Anda un camión bordeando la zona. Repito. Un camión bordeando la zona. Venga, venga. Que estoy... Pasa, 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 pasa. En primera posición de azul y no sé por qué estoy. Hay que limpiar el polvo, eh. Hay que limpiar el polvo, eh. Hay que limpiar el polvo, eh. Venga. Cubre. Tengo que limpiar el polvo, eh. Tenéis que ir a... Alfa. Y esto... Esto es Alfa 2. No. Esto no es Alfa 2. Eh... Mira el mapa. Es coordenadas 1, 1, 5. Ah, que estamos... Estamos en... Ah, vale, vale, vale. Joder. Tengo que ir a la leche. Tenéis que dirigiros al falcón. No hay que obviar la población. Seguiréis. Estoy el resto esperando para el asalto. Vale, eh... Rojo. Cambiamos, cambiamos. Eh... Nos... Seguimos el itinerario rojo. Charly, Charly. Le informo. Hay enemigos que están movilizando a su posición. Atención. Apoyos en la vivienda para cubriros y demás, pero no despejéis al pueblo. Eh... Interrogo. Dentro de la base fue fuera. Dentro de la base de los dos galpés principales es hacia el Sierra Eco. Aproximadamente 100 metros desde los galpés hacia Sierra Eco. Charly, copiado. Lo tenemos en visual. Estamos a distancia segura. Mantenga. No... No estamos en peligro. Dejo la parada hablar, eh. De la radio. Vale, Charly. Para que tengan tal. La coordenada de los enemigos avistados sería... 1, 2, 1, 8, 7, 3. 1, 2, 1, 8, 7, 3. Un trinomio. Recibido. Atentos todos al flan. Clip para toda la maña. Informo. Tengo hombres dentro de la base. En rojo cubrimos carretera. Están despejando un recinto exterior para ese sitio. Copiado. Eh... Para todos los equipos. Eh... Alfa. Bravo. Charly. Delta. Inician el asalto. Eh... Prioricen. Eh... Blindados. Maquinaria pesada. Eh... Metredoras estáticas. Etcétera, etcétera. Iniciamos el asalto todos. Ven. Lima, Lima. ¿Cuál es la posición de Alfa? Para no confundir y tener en cuenta balafuego, amigo. Aquí, Alfa. Posición actual. Uno, uno, dos. Ocho, siete, cuatro. Esray. Uno, uno, dos. Ocho, siete, cuatro. Esray. Venga. Saltamos azul. Sobrepasamos. 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 Estás ahí pegados a rojo. Rojo nos cubre. Venga. Hacia la... Hacia esas casas. Lima, me copió. Aquí le hago cambio. Rojo, sigue. Me copio. Interrogo. ¿Ha recibido usted la transmisión de... Eh... Alfa? Es negativo. No la copié. Vale. Me recibe... Bravo. Cambio. Tres, ocho, siete, cuatro. Están iniciando el asalto. Eh... Inicien ustedes junto a... Charly y Delta al asalto también. Vale. Eh... Bravo. Me recibe... Aquí, Alfa. ¿Qué le pasa a la puta radio? Bravo, bravo. Aquí, Alfa. Me recibe. Cambio. Lo que me sale bien, que me sale bien el... 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 El canal y todo. Sí, sí. Confirma la transmisión. Parece que... Que Bravo no lo copia. Aquí, Lima. Yo sí copio a Alfa. Charly también copia a Alfa. Vale, yo... No tengo comunicación con Alfa a través de la 117. ¿Puede ser tema de interferencia? Eh... 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 Desconozco el motivo. El edificio este grande. ¿Por qué Charly se encuentra más alejado de ustedes? Copiado, Rojo. November Echo. Desde November Echo hacia el campo aéreo. Azul. Vamos por el flanco derecho. Flanco derecho de... 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 De la granja de madera. La granja de madera. Flanco derecho. Venga, vamos. Venga, señores. Que están ya saltando el aeropuerto. Vale. Venga, señores. Que están ya saltando el aeropuerto. Vale. Estoy avanzando, Lima. Rojo, está limpio. Venga, dale. Estamos limpiando, cambio. Vale. Esperamos medio minuto y avanzamos. Que tenemos que aproximarnos a posición de las otras patrullas. Eh... Rojo, a... Azul, está limpio. Cambio. Recibidos. Eh... Usiga itinerario. Pega un salto hacia 100 grados. 110 grados, aproximadamente. Copiado. Azul. Nos vamos por el flanco derecho. Flanco derecho. Formación columna. Formación columna. Formación columna. Póngase a la altura. Póngase a la altura de rojo. Formación. Doble columna. Flanco derecho. Azul, ¿vale? Azul, flanco derecho. Eh, Charlie, copiado. Te rogo, bravo. Nos cubre. Podemos avanzar. La delta para Charlie. No se olvide que los estamos cubriendo por retaguardia. Cambio. Eh... Con... Recibido. Afirmo Charlie, los estamos cubriendo. Estamos avanzando hacia el campo aéreo desde November Echo. Llevamos luces verdes en nuestro equipamiento. Azul, eh... Vamos más lentos. Debe ser porque llevamos más carga. Eh... Para toda la valla. Eh... Copiado. Encienda a los láseres. Todos sus hombres. Que enciendan los láseres. No queremos fuego amigo. Se aproxima y se mejora el edificio. Que estamos ahí después. Interrogó. Todos los hombres o solo líderes. Copiado. Eh... Todos los hombres. No quiero. No quiero fuego amigo. Ya hemos... Eh... Nos hemos descubierto entre el enemigo. No, no hay ningún problema. Que todos los hombres enciendan los láseres. Eh... Confirme en todas las escuadras. Una por una recepción. Al edificio. Al edificio. Al edificio. Para equipo Bravo. Vamos con luces. Eh... Verdes. Infrarrojas. En nuestros equipos. Rojo. Empieza a inspeccionar las casas. No sé si lo has copiado. Debe de encender los láseres. La control L. Rojo para azul. Cambio. La L. A seca. Yo le he dado la L y se enciende. No. Dale a la L. Para hacer... Para poner láser. Adelante, Rojo. No, no. 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 Un momento, Rojo. Que tengo saturación de comunicaciones. Un... Habla cercana. Radio larga. Un enemigo. De enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Rojo adelante. Cambio. Enforme... Eh... Repetimos comunicaciones. Estamos en las casas y preguntamos órdenes. Cambio. Limpiamos las casas o como Las casas, sí, limpia las casas Confirme en recepción láseres encendidos Copiado de rojo Váyanse, edificios de franco izquierdo Edificios de Nor Eco Sí, Dolima Nor November Eco Azul limpia Sur Eco Sur Eco Vamos azul, vamos hacia Sur Eco Hacia las casas Y más, interrogo Hacemos el asalto de los hangares con los camiones O esperamos al resto del equipo No, no, es que no llevo, no llevo Inician el asalto Inician el asalto Venga, binomio 3, binomio 3, avanza, pega un salto Y vamos a limpiar, vamos a limpiar los edificios Vamos, venga, venga A los edificios Hay que limpiar estos edificios Binomio 3 y binomio 4 Esta puerta no abre Vale, pues cambiamos a otro edificio Ok Cuidado que yo voy sin láser, eh No te preocupes, si no te disparo No, lo digo para los enemigos Lo digo para los compañeros Vale, cambio de edificio Si no se puede, cambia otra vez Eh, azul para, azul de rojo Cambia para toda la valla He marcado a todos los equipos El área que les corresponde Limpiar y asegurar Esto tampoco Adelante rojo, adelante Y por favor que hemos limpiado Como visual de las marcas que usted hace Esperen en posición Estamos limpiando las demás Lima Ha recibido Estamos limpiando Posicionados Cambio Vale, Alfa Quiero que limpien toda la zona Que tiene enmarcada El complejo de viviendas Alrededor del punto Alfa 2 Eh Bravo, me copia Aquí, Bravo Lo recibo Estamos haciendo el asalto Ahora los camiones Y los hangares Vale, no tengo visual De ningún tipo de camión Eh, quiero que limpien Lo que viene siendo Toda la zona central Del aeropuerto Alrededor de coordenadas 1, 2, 0, 8, 7, 3 Hay unos hangares Una serie de edificios Eh, limpien y cubran Toda esa zona Lima, Lima, Lima Nos embuscaron Nos embuscaron Tenemos un equipo Grande Tampoco se puede abrir Vale, recibido Eh, azul ¿Habéis mirado todos los edificios Jalingantes de esta zona? Aparta este cobertizo Vale, venga Binomio, binomio 3 Ir junto siempre ¿Vale? Binomio 3 Apague los láseres Hay una confusión tremenda Y yo nos hemos perdido Y Lima Esta puerta tampoco Se puede abrir Cambio Vale, vale Aquí Lima Si apagan los láseres Va a haber más confusión En cuanto a fuego amigo Lima, Lima Estamos aquí recibiendo un ataque Hay 40 láseres dando vueltas No se entiende nada No, no separeis de la población Alguien se está separando solitariamente Vale, nos preocupamos para los equipos que están asaltando Serían bravos, Charlie y Delta Si quieren minimicen el uso del ASD Si es muy confuso para ustedes Lima, informo Tenemos gran cantidad de aliados abatidos en los galpones Producto de una emboscada Necesitamos que nos den ayuda con equipo médico Nos preocupamos en novembro Mandamos a Alpha de inmediato Indique sus correos Nos preocupamos en novembro Estamos en 9J1 120 873 120 873 Recibido Alpha, acopedo Alpha, aquí Lima Aquí Alpha, cambio Vale Alpha, quiero que se dirijan a coordenadas 120 873 Muy rápido, necesitan apoyo urgente Necesitan apoyo urgente El equipo Bravo Informo que el líder de Charlie está batido Está batido Negativo, negativo Negativo 120 873 No, como ha dicho Eso, es OBJ1 Rápido porque les están dando pa'l pelo Han iniciado el asalto Y necesitan ayuda muy rápido Vale, adelante 30 grados Todo Alpha Todo Alpha Nos vamos a los hangares ¿Veis los hangares? Recibido Afirma Vale, venga Vamos para allá Vamos Lima, reitero información El líder de Charlie se encuentró con el objetivo Era un tema especial O sea, primero rojo y luego azul Recibido, Lima Alfa se dirige ahora mismo hacia los hangares Azul dejamos un poco de saturación Dos minutos, tres minutos Azul dejamos un poco de saturación Haced una línea, rojo Haced una línea Copiado Charlie, aquí Lima Eh, separaros un poco más Hay dos que estáis muy juntos Vale, azul No os aproximéis aún Un momento Charlie, Charlie Aquí Lima Aquí Charlie Te copio Eh, te rogo situación Azul Hacemos otra línea detrás Hacemos otra línea detrás Estamos en un hangar Tenemos a múltiples heridos Los estamos atendiendo Recibido Eh, Delta Aquí Lima De Delta Para Lima Le copio Eh, interrobo situación Estamos en buenas condiciones Cambio Interrobo situación Posición Aquí en Lima Estamos sufriendo cobertura de la altura Tenemos aliados Entre la mitad del equipo Está sobre la base Cambio Vale, pues Todos operativos Todos en su posición Canten que son aliados Aunque llevan en... Recibido Cuidado que no foca, amigo Ahí está bien Un RPG, cambio Mira que les he dicho Que van todos con láser Yo creo que se han disparado, eh No, hay combate en el hangar Ojo Cuidado que hay combate en el hangar, eh Me dicen que hay combate en el hangar, eh Me dicen que hay combate en el hangar, eh Es una caliente Es una caliente Copiado de rojo Vamos con cuidado, cambio Tiene cuidado a los extremos Vale, todo el equipo azul Se acopla en formación en línea con rojo El médico y Lima Comandante detrás Rojo, paramos para que Espera que se acople azul con nosotros Cambio Vamos, poneros el flanco derecho de rojo En formación en línea, ¿vale? Excepto Keke, Lima y... Aquí Lima, informo alfa entrando por el sur Whisky del... Avanzamos 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 en formación en línea Cuidado Separaros un poco más y formad una línea Que estéis juntos Y yo para bravo El aliado llegando Desde... Whisky y Sierra Veo uno encima de la carita del hangar Aliado a la derecha Informo que hemos llegado al hangar rojo Dos azul Ya ha recibido Pasamos al... Pasamos al... Quilima para toda la malla Pasamos al otro lado del hangar Pueden apagar los láseres ya Nos hemos identificado todo Estamos ya en... Todos los equipos en el aeropuerto Capito Vale, nos vamos al otro lado del hangar Estamos para allá Estamos para allá Delta es el equipo que está como... No te vas, no te vas No te vas Equipo... Charly con alguna de... El equipo bravo está en los camiones Entre los dos hangares De robo están... Los hangares están despejados Visual, aliados, aliados... Venga, asomaros equipo rojo Asomaros Asomaros que son aliados ¿Quién es terido? Que esté elido Un aliado sin visual Rojo, uniros al otro lado Aquí Lima, para toda la malla Si no han limpiado los hangares Quiero que procedan a limpiarlo ya Pancho, te dejo con la ayuda médica El resto de... Lima, Lima, en eso está equipo Charly Bravo lo está cubriendo Respiro Apoya al Alfa que está ya aquí Equipo rojo Equipo rojo, avanzad entre las estas Entre las dos hangares Venga Lima, Lima Sigo empujado Repite Repite la transmisión ¿En dónde? Sigo una empujada de los hangares Varios aliados de Charly caídos Define hangar El de Whisky o el de Echo, cambio Vale Alfa, intenten apoyarles Alfa se encuentra al sur de los hangares Estamos en la entrada Al norte de los hangares Están al lado Si es que están a 50 metros uno de otro ¿Estás para entrar? ¿Puedes entrar desde ahí? Firmó el imágenes Estamos poniendo Claro, estamos en el frente Al norte del hangar de Whisky, cambio Vale, pues eso hemos perdido Por lo que veo Notan ahí Estoy adjunto con P.T.Ru Nos reocupamos todo el de Whisky Nos reocupamos todo el de Whisky Vale, vale Eh Nos giramos por el Whisky, cambio Sí, que nos hemos juntado con Mira, tienes a los compañeros de Bravo Están aquí a este lado del hangar Y están recibiendo mucho fuego Sí, lo sé Lo sé Lo que pasa es que nos hemos juntado con el otro equipo Y ahí ha habido Ahí posición Vale, vale Bueno, mientras nos disparáis Todo va bien ¿Quién cayó? Manu, ¿cómo está? Ojo, dentro Ojo, que están sin limpiar los hangares Ojo, 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 señores No están limpios los hangares Entrad No, no, no Ojo Ojo, los hangares no están limpios Venga, venido, cambio Eh DPD, DPD DPD, DPD A ver, no te estás siguiendo nadie Se han puesto a hacer trincheras ahí DPD No, que no, que no, que es otro equipo, sufogados Que es otro equipo Ah, tú estás limpio Estoy suturando, estoy suturando Vale, vale, vale DPD, tenemos un caído Pepe, lo estás curándolo ¿Dónde estás? Exactamente Estás ahí con el grupo Vente ¿Aquí? No le pongo una Primero lo estoy suturando Estoy yo con él Estoy yo con él Vale Estás con los que se quieren Inicia la del hangar Todo, copiado Aquí ven Tienes el ritmo cardíaco Tienes el ritmo Tienes el ritmo Tienes el ritmo Tienes el ritmo Es débil, es débil El ritmo, me ha puesto Vale, sí, alguien ha abierto el hangar Alguien ha abierto el hangar Ahí, no te sé ¿Quién es? Tienes ¿Quién es? Vale, esto Alfa, hacemos un perímetro alrededor Dirección norte Hacemos un perímetro mirando hacia el norte ¿Quién es? Copiado El rojo cubre de Whisky a norte Lo que ha pasado price Que nos hemos juntado con el otro grupo sin querer y os hemos confundido Ah, ya, yo os dije que Los pregunté Por el whisky o por el eco Y los entendí que íbamos por el whisky Y hemos ido adelante, sería que estabais con nosotros No, no Nos hemos separado ahí, había un momento Actualizo información Aparentemente estamos los cuatro equipos en los hangares Hay un poco heridos aún Estamos estabilizando Y posterior de eso ya estamos listos para recibir orden Recibido, vale, bravo Quiero que ustedes se encarguen de cubrir Los hangares en el lado norte Vamos a hacer un perímetro mientras planeamos El siguiente asalto, bravo va a cubrir El norte, delta va a cubrir El sur, alfa va a cubrir El whisky, charly va a ser Operativo Vamos por el whisky o por el eco Y... Que no nos preocupes Si es que hay dos hangares Y nos hemos juntado Eli ha dicho, nos hemos perdido Esos son los otros Y encima le he regañado Oye, me parece que tenía razón Que os habíais ido al otro lado No, sí Aquí, bravo, información recibida Estamos caminando Bravo, flanco norte en una línea Ya, verdad, que no pasa nada Eli, alfa, confirme El lado whisky de la hangara Es verdad Es que paga y encende el enlace Estamos en el lado Norwhisky Norwhisky Que estoy contigo Vale Vale, alfa, su sector de cobertura es el whisky Y van a ir para la L, tío Aquí, alfa, zompeado Cubriendo whisky Cubrimos whisky, alfa Todos cubrimos whisky Vale, eh... Cubrimos whisky No digo nada Cubrí whisky Conmigo, estoy junto a DPD Alfa, cubriendo whisky Lima Recibido Recibido Para toda la malla ¿Han conseguido encontrar el caché de armas enemigas? Ya está con la espalda, ¿sabes? ¿Cuál es para el chico? ¿Algún es para el chico? ¿Cómo han muerto? Pelú Eh, lima, lima, aquí bravo Diviso, aparentemente, lo que es un caché al lado de un camión Entre los dos hangares Vamos a revisar ahora Si con nadie derrumba en la posición, no te voy a revisar Ah, si con alguien pendiente lo que tal Yo voy a parrar, Luis Pero ya está No, no, no ¿Qué vehículo? No, torrelo es que te vengas aquí Venga, rápido, rápido, rápido ¿Cómo? ¡Rápido! Pancho, una orden Venga, cubran, cubran Vamos Pancho, sígueme Sígueme Pancho, sígueme Pancho Sígueme Pancho Sígueme Pancho Informo de un avistamiento Pancho, nos ponemos dos enfrente de Keke Belli, ponte aquí Keke está Atándose la foto Atándose la foto Atándose la foto Recibido Eh... Aquí Lima Estoy revisando el caché... De... Teoría de armamento Y parece material De una organización Una ONG No, no parece material Bélico Me ha visto ¿Dónde? ¿Dónde? Curriendo el whisky Estoy, estoy, Pepe, gracias Vale Espérate que yo no lo veo Ya tampoco Y no nos faltan los objetivos Había por ahí un vehículo Nah, José Se le ha dicho que avisa uno Pero yo no veía nada Me muevo, me muevo Lo que veas Más, sí, 30 para acá el antito Recibido Recibido Manténgan mientras Eh... Preparo el asalto Dos minutos Recibido Recibido Les explique ahora Eh... Bueno, vengan aquí Nos reunimos Más, sí, Más, sí Más, sí, Más, sí, Más, sí Más, sí, Más, sí, Más, sí Recibido Voy a dejar a mi equipo aquí cubriéndolo Para ver cómo va Que no sé cómo va ¿Cuál la tecla? Vale, Más, sí Eh... Más, sí, te me explica Saca el lanzajo de té Muy bien ¿Quieres usarlo tú ¿O quieres que lo use periodo con ron? Como tú quieras Bueno, así aprendo Dale a la N ¿Ves que se te va a poner visto térmica? Tú rayos, sí O sea, le das a apuntar con el secundario A mirar a través de la mirilla No, no, le ha puesto una túna, tío Tengo térmica, tengo térmica Vale Pues ahora Si le das, pasa a la N A falta de poder dirigirse al centro de... Nos he escuchado por radio Hemos visto un vehículo artillado Rumo Norwisky Eh... no hay diferencia Aquí Alfa copiado el camión Alfa, nos preocupamos en la posición de los camiones Delta me copiado Delta, vamos en camino Lima, aquí Alfa, entendí Delta o Alfa DPD, DPD, DPD Rumo Norwisky Lima, eh... Atención Norwisky Parece que hay un vehículo Según uno No lo veo, no lo veo Lo hemos visto antes Lo hemos visto antes Lo veo, José Lidio Lo deja bloqueado Pues mientras te puse el tabú a dos Con una artillada Mirándose hacia el vehículo Viene La guerra agrupa la... Míralo, míralo Ahí viene Atención, de Norwisky Un vehículo de Norwisky Un vehículo de Norwisky ¿De dónde viene? Pues exactamente se está aproximando Míralo, míralo El rumo Norwisky ¿Lo ves? La luz Ves el foco ¿Ves el foco? Que está logrado Que está logrado Una 12,7 Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ya se ha adoptado El del futuro te enseño a usarlo, ¿vale? Sí, sin problema ¿Dónde está? ¿Dónde está ese cabrón? No, no, no No tienes permiso para reventarlo Alfa, arriba ¿Cómo vas? ¿Dónde está? No he dicho nada, eh O sea, Marci, quítale el arma Que es un poco lo que yo Alfa, DPD, ¿me copias? Adelante, Lima, adelante ¿Puede dirigirse al centro de los hogares? Donde tenemos que darse al capturador Eh, con el control Con el control Recibido Hemos avistado un vehículo Control Nuestro Norwisky Antes Estamos un poco pendientes Ahora me reúno Espera, espera Que tal Vale, venga, Juan, ¿dónde estamos esperando? En cuanto no venga Planeamos y nos dirigimos a la siguiente Pues me lo tiene bloqueado, tío ¿Vive? O sea Otro Windows Reorganizar cargador Vale, señores, estamos todos Muy buen trabajo a todos Me ha gustado mucho Eh, vale, necesito que me reportéis Número de unidades operativas Empezando por Alfa Terminando por Delta Alfa Alfa, todo operativo Somos en total Nueve hombres Teniente, contabilíceme a todos DPD El mismo vehículo La disca está dando vueltas ¿DPD? No ¿No me oyes? No Ahí sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí, ahora sí Ah, pues estaba hablando con voz Alfa operativo Nueve hombres Todos bien Ah, eh, eh Vale, bravo Bravo, siete hombres operativos Todo bien Teniente, contabilíceme a los hombres Espere, mantenga Que todavía no tengo Vale, mantengo ¿Delta lo tiene? Delta verde, cuatro hombres Sí Perfecto Eh, teniente, ¿le puede contar a todos? Un segundo Oye ¿Qué pasa? Hey, no Tenía a ver más Ah, gracias Con esta hueá nos vamos a resfriar Dos, ¿ah? Sí Sí Joder, yo tengo un calor Es que hemos visto un artillado a Norwhisky, eh Hemos visto un artillado a Norwhisky, eh Hemos visto un artillado a Norwhisky antes Nosotros recién viejimos una camioneta Por el Norte Norte Eco Pasó zumbando por allá por el Norte Eco Pero no la hemos vuelto A ver El Sur, la verdad, parece muy despejado Muy tranquilo todo Un menú van buscada, le dieron a Charlie Ya se olvidó No, no, fue a Delta Los pillaron en Braga A los Pobre A ver, a nosotros Sí, a nosotros Vino una camioneta artillada de frente De frente lo matamos chocó explotó y nosotros nos tiraron 33 rg como de 300 metros más o menos y nos pasaron por arriba de la cabeza y chocaban en los árboles bueno qué terror hueón me cagamos nos quedamos enteros salimos arrancando confirmo tengo 10 operativos nosotros hemos tardado un poco porque hemos tenido mucha emboscada en los bosques pero los atacaron de pez con ellos siguiéndoles sí sí por lo menos nos han tirado infantería solo pero yo iba oyendo también al resto de equipos y no no todos han tenido entretenimiento chicos chicos vehículo artillado 318 en la montaña 318 en noviembre el equipo corrobó ahora es media distancia y que potencial de fuego trae vale lima es señores vale plan me escucháis abrid el mapa veis os aparece ahora marcado lo que os o no por favor si no 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 va a aparecer pero pero dame coordenado o de coordenadas empiezo por alfa 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 te escucho te copio vale alfa mira te vas a dirigir a 1088 82 copiado en la punta 3 copiado vale vamos a hacer lo mismo me vais a desplazar hasta ahí vamos a voy a marcar lima 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 suba un poco su volumen de voz porque no lo escucho bien con el viento con tabulador y roditas y ahora sí a ver vale sí sí lo tengo ya ha subido vale estoy gritando a muerte vamos a hacer la misma operación voy a marcar los puntos predefinidos nos vamos a desplazar y una vez estemos ahí los tres iniciaremos el ataque digo los tres porque van a funcionar charly y delta como una unidad única porque hay mucho hay mucha disparidad de gente en ella entonces digamos delta va a ser absorbida por charly así que pasará a ser un elemento de dentro de charly y desaparecerá como delta a nivel de lima copi son cinco los otros eran cuanto me han dicho no me lo ha dicho pero 10 10 10 10 claro por eso va a pasar que tienen menos son los de fél tenían siete pero pero perfectamente con 7 yo creo que nos podemos movilizar si no sino que los del canal rando son de una zona de españa que yo sí también y son de sevilla yo soy de sevilla y te pongo algo de aquí tiene el acento seguramente entonces ya te he suturado y ahora te pongo algo de aquí creo que tú me gusta aquí eh copia alfa dice es un camión o un auto que está pasando 10 15 minutos alfa tu micrófono tu micrófono alfa alfa dame un minuto de tu atención porfa decía lo mismo voy a marcar tres puntos de definidos a la orden el asalto a la vez alfa 1 0 8 8 8 si es el punto a 3 y lo veo desde hace 5 minutos vale 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 te lo he confirmado te lo he confirmado antes vale vale es que depe no te hemos echado por eso te lo preguntan vamos una de cada 10 vale exacto charly que va a ser absorbido por delta también vais a dirigir a 1 1 6 8 8 1 copiado repito 1 1 6 8 8 1 eh bravo no vais a ir a 1 2 2 8 8 5 1 2 2 8 8 5 copiado eso es confirmo vale señores nos movilizamos ya desde aquí bueno perdona perdona un segundo eh tenéis eh munición de anticarros o como vais te lo doy afirmo te lo digo de lo que quede vale vale eh quiero que al menos haya por lo menos ya que el objetivo es derribar un vehículo blindado por lo menos que haya dos anticarros por cada uno de los equipos eh si es posible un tercero pero yo creo que no va a ser necesario con que llevéis un par de anticarros por equipo es suficiente llevar algo de munición y ya está pero tampoco va a ser mucha porque es solo un carro eh quiero que también que por equipo cojáis al menos que dos personas lleven explosivos de 4 por si hubiera que volar el vehículo estando aparcado eh organizaros internamente sobre quién lo lleva aquí tenemos un alma un arsenal pero no tiene eso no tiene eso no tiene eso hostia ¿qué coño? ¿qué ha pasado? ¿qué coño? ¡Atención! 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 vale, viene un brindado venga, lo he dicho señores aquí en Lodos Transfer ¿qué es eso? ¿lo veis, no? es un arsenal excelente equipo, excelente ¿lo ves de Pedro? ¿lo veis vosotros? ¿dónde es el arsenal? porque yo no veo arsenal ¿no te sale en la rueda Lodos Fer? sí, pero la ruedita del ratón sí, la firma ah, vale, 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 aquí abajo si es que está tan oscuro que no se ve con el morado sí, dale del hombro vale, únicamente que vengan aquí y no mandéis a todo el equipo que vengan únicamente los elementos que necesiten coger, ya he dicho, al menos bueno, al menos por equipo, dos ATs y dos cargas de demolición de la gorda no, pero ya están como pirañas casi yo voy a mandarlos a uno, ¿vale? y a los 40 que se llevan no, soy médico, soy médico, estoy sin salir, ¿eh? lo dicho, bueno, también eso, los médicos de los equipos que necesiten su minis, que vengan aquí a cogerlo por lo demás, no deberíais necesitar munición tenéis carencia de munición o similar, van a ser los líderes quienes la la cogéis y la distribuís con vuestros hombres o sea, aquí solamente vienen los de los ATs los de los explosivos los médicos y los líderes ¿ok? venga lo de... va para el resto, los demás una vez ya estéis equipados si estéis en vuestra posición que deberíais estar cubriendo informadme cuando estéis listos todos los equipos afer Cyburn lo otro atención nos vamos a movilizar a la cobornada uno, dos, dos, ocho… ¿a quién tiene la radio abierta? al mismo dos, ocho, cinco tenis Eddy... ¿me recibes? Claro escucha muy oye que aquí en el en el arsenal de pd aquí trae esto inventario de munición y hay gente que tiene poco y vamos en punta hemos disparado mucho sí pero no tanto no tanto como respecto a lo demás no pero yo soy yo con cuatro cargadores cargadores de pd ha salido con cuatro cargadores s para venga posibles entonces al al arsenal y coger no 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 gracias a la orden que si no se puede montar hay un pollo que flipas y la orden es 40 personas alrededor de esa caja es que tienen tres cargadores lima solamente trae bueno como quieras pero no has entendido si ya lo sé repita a ver turnaros pero el líder de charly veo que tiene un miembro que tiene un equipo de otro uniforme sea otro por el medio del movimiento cargado luego luego vas vale vale desconozco ahora se acaba de uniformar acá esperamos por eso no quiero vamos cogiendo munición a la cantidad de gente que va al arsenal y mayor estoy enviando de uno que tenga cuesta Perfecto DPD me escucha? Sí, te escucho Hay un problemilla de comunicación y es que Pablo y yo no nos escuchamos mutuamente Pues eso es que uno tiene que salir del Team Speak y entrar de nuevo ¿Y Pablo no se escucha a los demás? Sí, sí, todos escuchamos a los demás y los demás no escuchan a nosotros, pero entre nosotros no nos escuchamos Y encima sois binomio No, no, yo voy con José Luis Vale, ya lo que falta va ya Vale, ¿quién necesita cargadores de M4? José Luis y yo, vete para allá Pero no, para, para, si me traigo 20 cargadores en los mochilos, espera ve No, déselo, sí Esto no te la muerta, te la muerta No te la muerta Ya está El DPD, ¿dónde está? A ver, he cogido munición para todos José Luis y yo Es que necesitan munición? No, no Estoy a tope Estoy pa' tiraros una granada aquí a todos, ¿eh? Me cargo a 10 de una ¿Sí? Vale ¿Quieres hablar? Sí, sí, yo reparo la munición Esto me lo has pasado ¿Qué? ¿Tú me lo has pasado los cargadores? Yo sí, te los he puesto en la mochila En la mochila Eh... Eh... Sepáraros... Sepáraros un poco los que no estáis cajiendo munición Sepáraros un poquito Pablo Pablo... No, Pablo... Pablo... Pablo no, Pablo no Yo ya tengo munición José Luis y yo Ángel Ángel es... Yo llevo 4... Yo llevo 4 cargadores de 200 para las trazadoras Así que ahora mismo Vale, pues ya está Me sale que tengo 3, tío Me he constatado Te he hecho más, te he hecho más, te he hecho más He cogido munición para Burry Ángel es que cuando habla lo veo su icono y de hablar pero luego no lo escucho A ver... Tienes ahora mismo 13 cargadores en la mochila, capullo Niña, niña, Pablo Pero es que no me sale Ah, le va ya Ah, es mutuo Sepáraros un poco más, Ángel, estáis muy juntos Venga Sepáraros un poquito más Que en eso... Coman las cebras también Luego encima, repartiendo cargadores, pues ahora se ha juntado aquí el mercadillo Aquí en Lima interrogo situación de equipo Vale Vale Aquí Alfa, Alfa preparado, cambio Bye Bravo, Bravo, aquí Lima No, no dice la distancia Yo soy nacional, por eso no podía arreglar Ya estamos listos Falto solo yo Dime Charly Lima ¿Qué? 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 Se está cortado Repite Whisky 280 ¿Qué pasa? El... lo que hay en la carrera acá es un animal Vale, no... Si puede estar juntos, Cesarillo Wicked Cesarillo Charly, Charly ¿Aquí Lima? Aquí Charly, de copia Te rogo... situación Estamos a la espera de órdenes ¿Están ya listos equipados? ¿Están ya listos equipados? No, es una... es un conejo Es un conejo Vale para toda la Valla Iniciamos movimiento hacia los puntos designados No, está listo Que de confirmen En riesgo que... Va a estarillo ¿Ok? Aquí Alfa copiado A ver, Alfa A Speaking of Dragonable Vamos a... a, a... tinerario establecido Vale, tinerario establecido Vamos a ir al... a la 2 O de A2 Despliegar el mapa Y... saremos Hacia... puisse ir un tango perdido en los árboles dirección desde el punto 2 no es médico está muy alejado vale pues la población o veamos población para tratarme la ruta rodeamos la población por el flanco derecho por si acaso entiendo que vamos a punto a 3 sí por el este sí escucha mira vete el por el costado eco vale por el estado de costado de eco de la población y luego miramos vale pero no pasamos mira estoy aquí al lado tuyo voy a hacer comunicación directa voy a marcar la ruta venimos por aquí hacemos esto y hacemos esto así es adelante por rombo conmigo nos movemos y más de maquilla alza permiso para avanzar donde está mi binomio adelante adelante de todos los equipos inicia movimientos de peru pablo el peli venga nos movemos como una columna en cualquier tipo de tanque vehículo enemigo tiene un poco libre para batirlo columna escalonada separados un poquito vale por si acaso como un copiado de bravo nos movilizamos rumbo cierra whisky y el nombre a mi cargo y me acopiado el pueblo de antes si vamos a volver con otros pasos que vamos a pasar por el poblado de antes que estamos que nos confundimos lo vamos a rodear y de ahí vamos a ir ¿me has dicho algo abogado? negativo 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 continuad muy bien y cada vez me voy a dar una remoja ya así me va a hacer basa que vamos a tomar eso y que lo tenemos gasto en internet de vergado pero más en la tata si y que no Whit yo tambien soy de Gario en la tata Vale, si hay alguno que se canse y no pueda correr, se lo comente, ¿vale? Y nos paramos. Aquí Lima, para toda la malla, cuando lleguen a los puntos designados, informen y simplemente bajan un perímetro en el punto y mantengan, no avancen más. Bravo, copia. A ver, los primeros, los tres primeros, separaros un poco más, los tres primeros. Los tres primeros, separaros un poco más, estemos juntos. Solo los tres primeros, no hacía falta el resto. Tenemos este ritmo, intentemos no parar, no sé que recibamos una moscada. Sí, nos estamos pagando ahora de PD, porque esta zona ya es reconocida. No sé si te parece bien. Por eso, por eso. Pero vamos a intentar no detenernos sin nada y nosotros con itinerario largo, como la otra vez. No hay un doctor para que el muñeco con el automático. Pero es que me quiero abrir un cigarro, tío. Charlie, para Lima, informo, estamos a punto de iniciar el movimiento. Recibido, Lima. Recibido, Lima. Alto, alto, vehículo asillado, rumbo whisky. Alto, todos, altos, todos, tomar cobertura, tomar cobertura. ¿Rumbo whisky has dicho? Afirmativo, rumbo whisky. ¿Artillado? ¿Blindado o solo artillado? Artillado, con una disca, cambio. Peli, asomate un momento y observa, a ver, que no... Se ha ocultado detrás de las casas, rumbo sur whisky, cambio. Ha seguido la carretera rumbo sur. Ha seguido, se ha separado entonces, se ha distanciado. Afirmativo. Vale, pues proseguimos. Si estamos fuera de peligro, pero atentos, eh, al rumbo. Atentos al rumbo donde se ha ido. Adelante, rojo. Opiado, rojo, en camino. Gracias, continuamos, continuamos. Venga, venga. Pablo, ¿estás con los de delante? ¿Estás con los de delante? Afirmativo. Vale, vale, no te veis. Estoy dando un pequeño rodeo azul para no pillarnos con el coche, a nuestra derecha, cambio. Recibido, uno, recibido. Vehículo, vehículo, vehículo. Abajo, abajo. La retaguardia. Se ha eliminado, artillero eliminado. ¿Qué, qué, cómo estás? Revisa el estado de los demás. Perfectamente. Un vehículo, otro vehículo. Por la misma ruta. Un vehículo por la misma ruta. No, se aleja, se aleja. No se aproxima, se aleja. 291, atentos, cuidado con ese vehículo. Pero está a unos 200 metros. A ver, el resto, un perímetro. Trasladar los heridos hacia el médico. Haced un perímetro al respecto al médico. Rojo para azul, nos reunimos con vosotros, cambio. Lo mejor es la roca, Lima. Ah, hay una roca ahí, venga, nos agrupamos en la roca. En la roca, en la roca, donde está el humo, queda ahora en el humo. Pues ahí está, en tu posición, hacemos un perímetro en tu posición. Venga, todos. Venga. ¿Algún herido? Venga, cubrimos el salto, rojo cubrimos el salto. Vamos, vamos. Sí, creo, ¿algún herido? Echame un ojo, que qué, me tumbo. No me creo que no haya un herido, si no sabéis, para un montón. Sí. A ver, rebar, estado, empieza por uno. Estado, todo el mundo. Uno, verde. Dos, verde. Tres. Tras, verde. Alfa, aquí Lima, interrumpa la situación de ese vehículo. ¿Ha sido abatido? Adelante, sí, ha sido abatido el artillero y el conductor. Estoy revisando el estado de mi equipo, cambio. Recibido. Cinco, verde. Cinco, verde, ¿no? Seis. Tres, verde. Siete. Verde, verde. Vale, ocho, bien. Pues no nos ha herido a ninguno. Vale, verde. Vale. Pues sí que era malo el artillero. Sí que era malo el artillero. El jeep con la disca, ¿verdad? Sí, nos ha pillado por la retaguardia. Y yo bueno, y yo bueno, y yo bueno. Muy bien. ¡Eh, eh, eh! Oigo vehículo, oigo vehículo. El conductor, el conductor. El conductor, el conductor. Alto, alto, alto. Alto, alto, alto. Alto, alto, alto. Alto, alto, alto. Yo creo que se han... Se han despertado de la inconsciencia y no han tomado otra vez. Seguro. ¿Eh? Ya, para rematar, para rematar, ya está, ya está. Esto tiene dolor, tiene una morfina. Oye, yo no soy seguro. Vamos a rematarlo el dolor. Cubrí, cubríme si crees que lo remato. No hace falta, no hace falta. No hace falta, no lo preocupéis. ¿Quién se está acercando? Cuidado con el artillero. Cuidado que hay un otro, otro vehículo artillado. Lima Lima, aquí equipo bravo. Y nos formó. Están disparando. 1, 2, 2, 8, 8, 5, señalado como bravo. 1, 2, 2, 8, 8, 5, cambio. Aún queda un tango en los árboles, un tango en los árboles. Dos, son dos. Bien, me invitan a rematar. Tango 2 abatido, 2 abatido, 3D. Eh, aliado abatido. 1, 2, 2, 8, 8, 5. 1, 2, 2, 8, 8, 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 vale estáis bien en rojo yo necesito meditación pues vete al médico que te curé la piedra vale que esté herido vale vale primer binomio acercaros al luaz este y primero echad un vistazo a ver si hay algún artillado cerca si podéis con la ametralladora a reventarlo no veas a que nos sorprenda otra vez dando vueltas copiado observo tangos por el rumbo de bosque no ha batido hay varios Yo soy vario Parece que te entrelazaste Un partido Eh... Cubre yo al norte Pepe Lu, vente conmigo, cubre conmigo al norte Ahora cuando termine esos tangos vamos a revisar Lu a Z Ten cuidado que te tengo en tiro Ya, ya, ya Me levanto Vale, si lo tienes a tiro, cuando lo veas con el artillado lo revientas, ¿sabes? ¿Dónde está? Por ahí El que, pero que reviento Otro UAC, es que he visto a otro artillado cerca, a unos 100 metros, 200 metros, en rumbo... ...280 grados Vale Pepe Lu, ¿estás conmigo? Sí, aquí Vale, gente Pepe, te cambio las coordenadas del PFA III, te indico las nuevas coordenadas Vale, vale, escucho a la UACETA Vale, dime, dime, ¿me oyes? 1, 1, sí, te oigo, 1, 1, 1, 1, 8, 2 8, 2 1, 1, 1, 8, 8, 2, más o menos en la misma zona Vale, como 300 metros hacia el ECO Sí, no es necesario que nos dejemos... Allí, donde las... los muros... Ahí, sí, 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 por ahí, perfecto Hostia, empezando el SORD ¿Dónde es? Esa puta mierda, que distancia está Calvronter Eh, eh, lo veo, eh Cuidado, eh, que veo una luz, veo una luz de un vehículo A ese mismo rumbo, a 300 grados Dentro de la ciudad Se te ha escapado, eh, se te ha escapado Que va, no se ha escapado BINOMIO 2 Darle cobertura en el campo derecho Darle cobertura, BINOMIO 2 Eh, UAZ batido, cambio Eh, ha recibido, BINOMIO 1 Mira a ver si tienes en visual algún UAZ más, que nos pueda sorprender Se había levantado un inconsciente ¿Amenazas? Ninguna, negativo, hay uno, veo un tango Vale, equipo rojo, nos vamos a rerupar y vamos a continuar de itinerario, ¿vale? Que nos estamos retrasando otra vez Copiado de equipo rojo, ya están todos los tangos abatidos, nos preocupamos con vosotros, cambio Vale, aquí azul copiado, les esperamos Eh, azul aquí rojo, informamos que tenemos un enemigo inmortal, al parecer Ha recibido varios disparos de 12.7 y no mueren Vale, pues dejadle que persiga vivo, mientras no nos persiga, venga, continuamos Devolverlo al chiquero Copiado de rojo No quiere morir, ¿qué le vamos a hacer? Indulsao, indulsao Si se pone así, déjale Venga, continuamos, continuamos Venga Voluna escalonada, como ya hacíamos antes Voluna escalonada Voluna escalonada Que pierdo yo derecho Y felicitaciones a todos, eh, a pesar de ser nuevos estáis jugando bastante bien Lima, Lima, me copia Adelante, bravo Informo, tengo un herido, eh, en coordenada 1, 2, 1, 8, 8, 5 Eh, posibilidad de tener un médico en la zona El rojo, el rojo, espera un momento, espera un momento Charly, ¿me copian? Afirmativo, Charly, lo copia Vale, quiero que desplace un equipo con un médico hacia la posición de Bravo, para ayudarles ¿Quién es? Eh, de Charly recibido, pero lo informo Lima, estamos despejando en los recintos que tenemos cerca En cuanto terminemos con el último, que serán 5 minutos Le concretamos entre Bravo y Charly una coronada para que vaya al médico Recibido, eh, para Bravo, considere según sus circunstancias si quiere o puede desplazar al herir hacia la otra zona O si está demasiado caliente, a discreción de ustedes Lo digo por si está muy grave y no puede aguantar, usted decide Ahí informo esto del paciente, está con pulso débil, con pérdida de sangre fatal Eh, necesitamos suturarlo, lo vendamos y se le abren las heridas a cada rato Aquí rojo copiado, nos situamos y... Vale, sí, no es conveniente y no es muy caliente la zona de... Whisky, a la zona de Charly, igual pueden desplazarle allí a cuestas O copiado de rojo, nos dirigimos, giramos rumbo a Whisky Que vaya un binomio, otra persona, si le desplacen, pero si no, mantengan Charly, Charly, cuál es su ordenada, cambio Eh, azul, aquí rojo, informamos que nos paramos porque... Porque tenemos un compañero cansado, cambio Vale, nos paramos, eh, nos ponemos en los árboles De Charly para Bravo, informo, nos acercamos a su posición, indique coordenadas Uno, dos, uno, ocho, ocho, cinco Lima, Lima, aquí Alfa, nos hemos parado por cansancio del equipo, cambio Solicito, Lima, nuevas coordenadas, nuevas coordenadas, quizás nos estamos poniendo demasiado al Whisky Si, usted quería decir al eco, cambio Eh, Lima, yo diría que es... Ah, Alfa, diría que están ustedes ya en el punto Alfa A3 Eh, coordenadas, uno, 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 ocho, ocho, dos ¿No quiere que nos situemos más al Whisky? ¿O nos quedamos por aquí? Venga, esta posición es buena Eh, Bravo, ¿me copian? Vale, pues ya está Adelante, Lima, lo recibo Vale, eh, todos los equipos están en sus posiciones Vamos a esperar que lleguen los médicos y puedan socorrer al herido En cuanto el herido tenga atención médica Vamos a iniciar todos los equipos en asentos y informerense Copiado, copiado, estamos en el estado de Charly El paciente pierde pulso cada un minuto Recibido, eh, préstenle toda la atención, vamos a intentar que no muera Charly para toda la mañana, informo, estamos de camino, estamos llegando Vale, ¿dónde está el EP? A ver, tiquitiquitiquiti Aquí detrás, en la parte derecha Vale, te veo Vale, nada, ya se ha subido Desde aquí, cuando socorran al herido Se ha ido, bueno No sé si te has enterado, había un herido En donde Bravo Se ha desplazado un equipo con un médico de Charly Porque está bastante grave En cuanto le empiecen a dar atención médica Iniciaremos el asalto desde los tres francos Vale, vale, se ha ido ¿Sabes lo que creo yo? Que tengo el botón del ratón que no me va muy bien Por eso a veces no me he dicho Charly para Lima, informo El anterior líder de Delta se va a quedar a cargo con la radio larga Para el equipo Charly Un subequipo de Charly nos dirigimos a apoyar a Bravo Copiado de Lima Perfecto Pues eso, que el músculo este me está fallando Sí, el botón, que igual está un poco No está flojo o algo, porque no va a veces Ah, qué músculos, aquí usamos botones Músculo, músculo plina del botón Aquí se usan botones, no músculos Perdone, mi comandante, soy una persona real Se usan botones las radios que llevan Las radios llevan botones, ¿no? Pues ya está Por lo que veo, no le gusta el arroz, ¿no? No, no soy de Valencia Yo cuando escucho a los tíos voy a apretar el músculo, pero del culo Qué conversación más tonta, ¿eh? No sé si estará hablando a Abogado, pero es que tampoco lo escucho como a Pablo Están jugando muy bien, ¿eh? A mí me está gustando mucho la partida Están jugando muy bien aquí Yo creía que Price iba a morir el primero y que iba a parar las balas, pero no Se han cubierto muy bien Yo os he estado viendo mientras iba tal, os iba viendo moviéndose y muy bien, me ha gustado Una preguntilla ¿Da tiempo a terminarse el cigarro o vamos a avanzar pronto? ¿Le das permiso para llevarse el fusil con el cigarro? ¿De editarse el álbum? Sí, sí, sí Pero sí, muy bien, muy disciplinados todos, lo he estado viendo y muy bien, muy bien avanzado Alfa Charlie, aquí Bravo, ¿desde qué flanco se aproximan? ¿Cambió? No ha tocado ponernos las carsonas para correo Sí, aquí Charlie, nos estamos acercando, estamos como unos 500 o 300 metros aproximadamente Caí yo por doble enemigo y aliado, doble parávit Vamos, pero eso es normal, ya había un descontrol en esa puerta de CQB que... Cuando hagamos CQB y os enseño ya... Ya veré Y cuando hagamos sumado a nosotros así se lian a tiro Sí, 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 eso es... De Charlie para Bravo, interrogo, va a hacer... Ráfagas con... Con láser Recibido, vamos a encender láser al cielo Estaba entrando del puerto, creía que era un aliado y lo reconocí por el puto RPG Que era enemigo Por eso dije aliado, no, enemigo ¿Te acuerdas, papel? Sí, sí, sí Aquí Charlie 3 para Lima, estamos cerca de la posición que usted nos designa, no cambia Recibido ¿A qué esperamos? Estamos esperando para saltar, creo, una posición Charlie para Bravo, estamos justamente a 20 metros Para saltar objetivo 2 Hay un herido en una patrulla y le están socorriendo, por eso estamos tardando un poco Preparados señores que en breve, un minuto o dos, saldremos, así que ir recargando, curaros Todo el mundo, mucho ojo con el fuego amigo, cuando saltemos la colina, vamos a saltar la colina tres equipos desde tres flancos diferentes, así que mucho ojo con los aliados El subgrupo de Charlie para Lima, interrogo, ¿podemos iniciar el ataque con Bravo? Ya que estamos en su posición Afirmo, el ataque lo iniciarán junto con Bravo, en cuanto puedan empezar a socorrer al herido, infórmenos y iniciaremos el asalto los tres equipos Charlie le confirmo, estamos atendiendo el herido, estamos juntamente a Bravo Interrogo, ¿han podido estabilizarlo? Depende de aquí, peraí, ¿me escuchas? ¿Cambio? Sí, sí, lo escucho, adelante Para el asalto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Por dónde voy? ¿Por la carretera o bosque a través? Ahora Lima nos lo comentará, no ha dicho nada aún Copiado, y otra pregunta, ¿activamos la separada de la jugada? Cambio Desde los puntos marcados hasta la colina Repite, rojo, cambio Pregunto si activamos láser para evitar fuego amigo o no, cambio De momento no, hasta que no estemos bastante cercanos Copiado de rojo, cambio Vale, pues ya habéis hecho Nada de láser hasta que el líder lo diga De hecho no tiene mucho sentido ir por la carretera Es mejor ir por los árboles Charly, equipo médico, aquí Lima Vale, no, copiado de rojo, voy por los árboles Perdón, tú eres con DPD Charly, equipo médico, aquí Lima Yo voy solo, yo voy el último Bravo, aquí Lima Lo que pasa que La sal fue en aquella dirección Voy a coger algo de beber, eh Que me despierto un poco porque Bravo, aquí Lima Adelante Lima, lo copio Vale, eh ¿Tiene el albedrido estabilizado? Vale, pues mira Los médicos lo están tratando en las situaciones éticas Copiado, mantenemos a la espera Infórmenos cuando esté estable y podamos proceder al ataque Estamos en A1, ¿no? Estamos en A3 Copi, yo estimo en 5 minutos Para leer coordenadas, primero corre y después salta Recibido, no hace falta que esté totalmente operativo Con que esté estabilizado, sí De izquierda a derecha Aún está inconsciente de Lima, cambio Adelante, procederá a despertarme 111-882 111-882 Vale De Charly, de su grupo de Charly para Charly, me copia Vale, lo que tenemos que asaltar, entonces, te digo, es 109-880 El grupo de Charly, informo a Charly, estamos operativos, vamos a asaltar junto con Bravo El grupo de Charly a Charly es copiado Vale, vale, vale Aquí Lima, para toda la malla, procedemos al ataque Asalten todos la posición central de la colina Quiero que todos los equipos enciendan los láseres Hay muchos reclutas y no quiero incidentes de Polanco Vale, aquí Alfa Encelerar el láser, vale, vamos con láser Copiado de rojo Vale Pues ala, por ellos Adelante, Alfa Vamos por el bosque, vale Tiene el que habéis marcado vosotros Copiado de rojo Iniciamos un momento, cambio Columna escalonada Hasta llegar a una posición más aproximada Que haremos un cambio, vale Iremos en una especie de cuña Vamos, venga, venga Perdió Perdió a rojo Se han ido rumbo Se han ido rumbo 120 grados A la derecha, a tu izquierda, a tu izquierda Pa'lante, pa'lante Azul, mi nombre o dos, no seguís No, se han perdido Esperad un momento 120 grados 120 grados 120, 1, 2, 0 José Lillo, resto Estamos quietos, esperando Sin el link del claro Polo, el láser encendido Estoy aquí Ya estoy Entiendo que puedo continuar Azul Sí Sí, adelante Continúa Continuamos rojo Vamos a avanzar por saltos mejor, vale 100 metros, saltos Os cubrís Visual de la zona Despejado Y entonces azul salta Así continuamente Apropiado, pues que empiece el primer salto azul y nosotros cubrimos, cambio Venga azul, saltamos unos 100 metros Y nos posicionamos en árboles Bien, aquí azul en posición, parece despejado, cambio Pues saltamos rojo, cambio Rojo, saltamos Cuidado con vuestros flancos, vale Tiene que haber aquí, en el flanco izquierdo o flanco derecho Vale, nos vamos a parar aquí Rojo en posición, parece despejado, cambio El azul En movimiento Tenemos una especie de claro Atención, paramos Azul para Azul para Tenemos una especie de claro Y una cresta En rumbo Rumbo 1, 4, 0 Eh, rojo para azul Adelante Y mismo informo que como Hombre en punta Eh, veo que podemos rodear claro sin necesidad de cruzarlo Cambio Nos vamos a ir hacia el Sur Cuidado, cuidado Explosión Explosión A sur Echo Adelante Rodeamos hacia el Echo Rodeamos hacia el Echo Y luego miramos hacia el Sur Venga Copiado de Rojo Echarly para la malla Informo Creo que hemos abatido el objetivo Rojo, rojo Conmigo Conmigo Rojo Conmigo Seguimos aquí al Sur Formad una línea Formad una línea Una línea Azul Nos ponemos en el Franco Derecho Formamos una línea Copiado Rojo A mi izquierda Azul Franco Derecho De Rojo Vamos Adelante Cuidado con el Fuego Amigo Cuidado, eh Que tenemos aliados Fuego amigo Y eso Aquí alfa Para toda la malla Nos aproximamos al objetivo Desde el North Whisky Desde el North Whisky Alfa se aproxima Desde el North Whisky Tranquilo, tranquilo, tranquilo A tener la línea Estáis un poco No estés formando la línea De todo, eh Estáis un poco En desigual Varias líneas a la vez Vale Rojo Atene conmigo Delta para Lima Repito Tanque destruido En visual Estoy aproximándome Desde el North Whisky Al tanque Vamos a terminar De despejar la colina Ojo con aliados Que los tenemos A nuestra izquierda, eh Charly Para Delta Informo Vamos a Manzaranda Nos estamos casados Un poquito nocturnas Si no, no veo nada ¿Cómo se quitaba? ¿Cómo se quitaba? Vale, contacto a las dos Coño, contacto a las dos cincocientes Lo remato Contacto rematado Vale, muy buena Avanzamos Seguimos en formación en línea Cuidado ¿Tenéis contacto a vuestra izquierda? ¿Tenéis contacto a vuestra izquierda? ¿Tenéis alguno? ¿Paséis por alguno? Lo rematáis Aliados, aliados Aquí Lima para toda la malla Alfa Vamos a formar un perímetro Entre todos los equipos Alfa Se va a encargar del Whisky Del Sur Bravo Se va a encargar del Echo Charly se va a encargar del Norte A nuestro Echo Copiado Whisky Sur Cubriendo Copiado pero Bravo Echo Ok Charly copiado Aunque le informo No estoy con mis hombres Con la totalidad de mis hombres Cubrimos Cubrimos Le informo cuando pueda Cubrir los sectores Entre Sur y Whisky Cubrimos entre Sur y Whisky Copiado Transmítale Copiado Hacemos una línea Un perímetro defensivo Con una línea Cubriendo Sur Whisky Mi equipo cubre Desde Sur hasta rumbo 130 Y Que azul recida 130, perdón Entre Sur y Whisky Tenemos que cubrir Vale Vale Pues nosotros cubrimos De Sur A 230 Divididos los sectores El equipo azul Cubre más el Whisky Y el equipo rojo Más hacia el Sur Pablo A ver Azul Vuestro flaco derecho Cuando los líderes Tengan a todos los sectores Cubiertos Diríjense los líderes Al centro Donde está el vehículo Echando humo Somos desde Sur Hasta el rumbo 120 ¿Vale? Copy Azul Separaros Estáis muy juntos Primero Estáis muy juntos Segundo Azul Os quiero en el falco derecho Cerca de dónde En el centro de la coordenada 1 1 4 8 8 6 1 1 4 8 8 6 Nos vemos ahí los líderes Separaros un poco más Se os estoy viendo muy juntos Rojo Rojo Estáis muy juntos Tango, tango en Whisky Tango en Whisky Tango en Whisky Lo he perdido por los árboles Tango en Whisky, eh Seguro Lo menos en una separación De 30 metros Cuidados Vale, tú que estás Aquí te perdás Dentro del bosque hay un pango Seguro Vale ¿Recibís? Tango en Whisky Sí, recibido, recibido A ver, ese RPG Ese RPG que está a 140 grados 130 grados 130 grados ¿Ese quién? ¿Es un tango? Es un tango, parece 130 grados 1 3 0 Mirad, a ver, es un RPG No sé si es un tango O es uno de los nuestros A ver, que lo ha avisado a media hora A ver, azul No se mueve del Whisky Todo azul en el Whisky Seguidme Seguidme al Whisky ¿Me recibís? Yo he informado de un tango en el Whisky No sé si me recibís No, pero es que no Dime, interrogo Escuchame un auditor ¿Qué fue? Pues eso He informado de un tango aquí en Whisky Dime Alfa, ¿cómo va? DPD Nada, ahora un poco de caos Pero bien DPD, ¿me copias? Es que Alfa Un poco de caos ahora mismo Pero bien, de momento Tenemos una baja Que el médico lo va a curar Copiado, vale Cuando Puedas Si lo tengas más o menos organizado Vente aquí con Con los mandos al centro Estamos en coordenadas 1, 1, 4, 8, 8, 6 Mirando allí la Mirando hacia el sur No tengo visual del tango de Wiki Sur Sur tango Permanecemos Si veis en visual del tango Disparadle Le he perdido entre los árboles Que que curran Lo cambien Pues estamos en viento Lo voy otra vez Me fue Me ha batido Cuidado, cuidado A rematarlo A rematarlo A rematarlo Lima, Lima, interrogo Cuando escuchamos disparos Suenan desde Alfa Eso, disparos Alfa Aquí Alfa Sí, hemos tenido un tango En Whisky En el bosque Lo hemos eliminado Ahora mismo Cambio Rematado Rematado Que es que Lima, interrogativo Con mucho disparo Estaba un poco preocupado ¿Vos cambios? Aquí Uno Si no lo ha recibido Acaba de levantar Cambio Alfa Estaba Se han encontrado A una persona Suelta por el bosque Y la han tenido que batir Pero no tenían nada más Reincorporo Está Está levantado Perdón Está levantado Verde Verde Vale, venga Quedaros aquí Yo me regrupo En el centro DPD Cambio Quedaros Quedaros aquí Que me quedo Me voy al centro Del perímetro Venga Copiado DPD Vale Sí Se salió De la casa Muy bien Buenas Hemos venido ahí Dos tangos Uno que ha venido De justo del sur Whisky Y otro justo del whisky Dos tangos Uno patrullando ahí Con un RPG Y otro de los otros Con nosotros ¿Eh? Me lo están comunicando ¿Cuántos tangos hay? De momento hemos visto Dos, tres Tres, tres tangos Han visto Están ahí Un poco Visual de uno Pero no sé Si ha enemigo Aliado A ver Comunicar Si habéis despejado La zona Si los habéis abatido No os mováis De vuestra ubicación ¿Vale? Me parecéis En vuestra ubicación Desde nuestra posición Rumbo 140 DPD Pero aún sigue algún tango vivo ¿No? Dices Abatido A todos abatidos Vale, vale Ah, bueno Desplazados hacia el sur Y echándoles un mano Llegando a la infantería allí Se la batido así A los tangos Ah, ya están Vale Muy bien, señores Yo creo que está todo Bastante despejado Hemos conseguido los objetivos Pues sí Este ha sido bastante Más fácil que el uno Bueno, así Ha habido tiroteo De camino Sí, bastante Vale, pues si queréis Decirle a todos Nos reunimos aquí Y echamos una foto Vale, vale Sí, sí Allá está la luna de fondo Toda la mañana Nos preocupamos En la cota más alta ¿Vale? La cota más alta O venga Todos los del perímetro Pero yo veo que todavía hay Lima Para Malla General Reúnan a todos Sus efectivos aquí en el centro Coordenadas 1, 1, 4, 8, 8, 6 Vamos a hacernos una foto Alfa Nos reunimos en la cota más alta Pegado la carretera Inicio de la carretera Objetivo 2 Copiado de... Lima para toda la Malla General Lo importante Comuniquen Si quieren tirar luces Sus efectivos Que las tiren Están llegando tan ocupada Nada, humos Por supuesto nada Y dispararse, etcétera Creo que tenemos que hacer un aviso Por si la gente tira Bueno Nadie ha herido por acá Nadie ha herido por acá Toma La que veis Para, para, para Somos calientes Está más fuerte ¿Algún herido? ¿Algún herido? ¿Algún herido por aquí? Azul Que no os veo ¿Algún herido por aquí? ¿Algún herido por aquí? Venga De pd Vamos a hacernos una foto Y vamos a ponernos donde Lima Estamos dos fotos Y creo que hay un polla Que está bastante complicado Estamos aquí en la carretera ¿No? Sí, sí De quedaros ahí todos Con Pero Azul no ha venido He batido Azul ¿Habéis ido a la carretera? A la Dakota Alta Pues te está saliendo del bosque Vale Pero azul Totalmente Estáis ahí metidos No habéis avanzado nada ¿No? Nada, nada Aún es el mismo sitio Te estoy curando Te he dado yo Porque estás metido Delante de la mira No, no pasa nada No, no pasa nada No pasa nada Mientras no te haya hecho De inconsciente Vale, pero Está bien ¿Qué está bien o no? Yo sí Yo sí Ha sido a Maxi El que se ha metido Delante de la mira Y le da Chicos, nos están esperando Por una foto de terminar No nos entretengamos Curando ahora Venga, vamos a la cota Ah, es que no sabemos nada Pues lo ha dicho Por la comunicación ¿Qué qué? No Era para la foto No, DP No, yo he dicho Que os vayáis a la cota Y he preguntado Ya, pero está Sí, pero no paran de sol Y tango de ahí Bueno, vale Pero cuando terminéis Nos vamos a la cota Pero, pero Pero yo he quedado aquí Encima de otro La montaña humana esta ¿Qué se quiere? ¿Esta que es una foto de grupo? Sí, sí Si os ponéis ahora a tiempo, ¿eh? ¿Me escuchas? Ojo Buenas, señores Soy Lima Muy buen trabajo a todos Habéis hecho los objetivos De puta madre Y que yo sepa No sé si ha habido bajas Siquiera O sea que Enhorabuena Casi ¡Uhú! Entonces, ¿qué se puede hacer Una misión sin morir? Es la primera vez Es la primera vez A mí no me ha mandado a nadie Solo los ojos en línea Madre, ¿pero y esto, chaval? No sé por qué ¿Floja es Superman? Epe Epe, ¿tú estás tomando la foto? ¿Es Superman o qué? Dima, ¿quién está tomando la foto? No, ya la he tomado yo Ya la he tomado Ya nada Porque yo no entiendo Como hay tanta gente aquí Vale, Epe, entonces Detén el server cuando quieras Vaya dos Vaya tropa ¿Qué? ¿Cabro ríos? ¡Cabro ríos! ¡Cabro ríos! Gracias.